Así que, ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo directito, esta vez directo nocturno de Starfield Tengo noticias de todo tipo, primero, los cascos de Starfield que visteis en el primer directo, el capítulo 1 Que fue el especial de 8 horas, los he vendido, bueno antes de seguir, bueno los he vendido, los he devuelto por la cara Voy a ver si me escucho bien y si todo va bien, bueno ya hablamos del tema de los cascos A ver Hola, hola, hola Sigo yendo con retraso Eso es algo que no entiendo La verdad A ver si yo digo hola, hola Madre mía, voy fatal Mira a ver si también la he liado Pero mal, mal, eh Pero mal, mal Bueno, me imagino que es lo que hay, ¿no? No queda otra Y ahora no escucho el juego Ahora sí A ver porque me sale que no va esto A ver, hola, hola, hola Ahora va bien Lo he desenchufado y lo he enchufado y ahora va bien Yo no entiendo nada Pero bueno, no voy a tocar nada No voy a tocar nada Se escucha bien Todo, creo que la musiquita del juego de fondo también Perfecto Vale, me voy a poner aquí el chat Bueno, no sé si ponerlo aquí O ponerlo aquí Aquí va a estar muy lejos, puede ser, ¿no? Aquí puede estar muy lejos Creo que me lo voy a dejar aquí Que así estoy más cerquita de la cámara Vale Ahora la imagen con el sonido Ahora va la imagen con el sonido Ja, ja, jua, juas Mira el apoyo que tengo Para el móvil Señores Así rollo Starfield, ¿no? Tenemos ahí al astronauta en la luna Está guapo, la verdad Bueno, ahora va bien Voy a contaros la historia Para también los que a lo mejor Entréis al segundo capítulo Sobre todo en YouTube Porque aquí en Twitch Hay menos gente Pero bueno, ok Eh, os explico cosas Eh, antes de que saliese el Starfield ¿Vale? Que ya lo he comentado Necesitaba unos cascos para streamear con el Xbox Porque los que tengo Pues me daban problemas No se conectaban bien Pasaban cosas raras ¿Vale? Entonces dije Vale Voy a hacer una cosa Me busco unos cascos Que sean compatibles con la consola Por si por lo que sea Eso fuese el problema Y así pues llegamos el día de Starfield De puta madre Bueno, pues el viernes pasado Hace un par de días Cuando hice el directo especial de Starfield Tuve un problema Que los cascos que tenía yo de Starfield En un principio pensaba que iban a funcionar bien Y me seguían dando el mismo problema Eh, que el audio seguía con retraso Eh, no entiendo el por qué Sinceramente Y encima eran cascos inalámbricos Y toda la vaina Entonces, pues bueno Tuvimos que jugar las ocho horas Con un segundo O un poquito menos de un segundo De retraso Entre El audio Mío Y la boca mía Es decir No iba en sintonía Eh, fue una mierda Y estas cosas me agobian bastante Porque me gusta que las cosas salgan bien Y no estaban saliendo como yo esperaba Pero bueno Eh, devolví los cascos de Starfield Que antes he dicho los vendí No sé ni por qué Tengo la cabeza en mil cosas Devolví los cascos de Starfield Porque dije Me acabo de gastar Ciento y veintipico euros Por algo que no me funciona Encima me venían pequeños Que ya sabéis Que estuvimos jugando un poco O ni eso Creo que los enseñé Y al rato me los quité Y me puse los que yo tenía Porque el problema era el mismo Por lo tanto dije Prefiero estar más cómodo Bueno pues devolví los cascos de Starfield Y hoy he estado en Alicante fuera En busca de unos cascos Y también haciendo otras cosas Entonces pues Me he pillado estos Que son los Steel Series Nova X1 O algo así Eh, que son compatibles con Xbox Con Playstation y tal En un principio Como habéis visto El audio iba mal Otra vez Los he desenchufado Los he enchufado Y ahora va bien No entiendo el por qué Xbox en este caso Es una puta mierda para eso He visto He visto Y esto que no lo escuché De Microsoft Que se tapen Los de Microsoft Eh, he visto Que hay un aparato Que me comentó Un seguidor de Youtube Que se llama Hoseics Para conectar el mando De la Play 5 Con la Xbox Eso creo que solucionaría Los problemas Que estoy teniendo de audio Por la conectividad Así que Tengo que ver Si para los directos y tal No habría problema En el tema de Poder streamear Con un mando de la Play 5 Diréis Eres un hijoputa Somos Xboxers Te vamos a matar Vamos a ir a tu casa Me la sopla Es por comodidad Este mando No encaja mucho Con las manazas que tengo El de Play Para mi es más cómodo Y aparte Con Play nunca tengo problemas De conectividad Ya estamos viendo Que no es el directo Que no es porque haga directo La Xbox o lo que sea Es el puto mando Que según como lo conectes Va o no va Por lo tanto Como no entiendo nada Y hay tantas trabas Bueno Ahora mismo parece que Todo está funcionando bien Y yo me alegro un montón Porque vamos a poder jugar Las horas que echemos A Starfield esta noche Pues sin problemas El tema de la cámara Hoy estoy en otro sitio El otro día estuve En la mesa que tengo Allá atrás Porque hacía aquí mucho sol En las ventanales que tengo Aquí donde están las cortinas Hoy como es de noche Obviamente Porque la hora que es Es que es de noche Son aquí en España Las once y pico Pues no hay sol Obviamente Por lo tanto Estoy en otro sitio Completamente diferente Que es donde suelo hacer directos Con la Play 5 ¿Vale? Así que en ese aspecto Estamos Mejor Posicionados Porque no tengo que poner La cámara en no sé qué sitio Y no tengo que hacer trabas Simplemente La cámara va encima De la Xbox Está un poco alejada Pero De eso no puedo hacer nada ¿Vale? Porque no tengo una cámara Con zoom regulable Y es lo que hay Pero bueno Dentro de lo que cabe Hoy estoy más cerca No estoy tan alejado De la cámara El audio va bien Así que dentro de todas Las catastróficas Desdichas Parece que hoy El directo va a ir bien No sé si se va a unir Mucha gente o si no Pero lo importante Es que ya sabéis Que la gente de YouTube Vais a tener Este segundo capítulo Juguemos dos horas Tres horas Las que juguemos Íntegro Pues en YouTube Obviamente Ya lo estaréis viendo Los de YouTube Así que Hola Iba a decir Los del chat Decir hola Pero no se va a ver Porque Por desgracia Al hacer streaming Desde la Xbox No tengo el chat Por ningún lado En la pantalla Lo tengo yo en el móvil Y ya está Así que no vale de nada Pero bueno Hoy vamos a ir a Marte ¿Vale? Vamos directo ya con el juego No sé si esto se quedó Por lo del quicky resume Donde yo lo dejé Creo que sí ¿Guardar y salir? No Yo quiero echar para atrás Sí, nos quedamos aquí Vale Estamos en la luna Tetis En Saturno ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo estás? ¿Cómo van los cascos? A ver Los cascos No van mal De sonido Cuando lo subo mucho Petardea Cuando subo mucho el sonido Petardean los cascos Hace Plas, plas A tope Petardea un poco Y mira que me han costado Los cascos 70 pavos Entonces Por ese lado mal El sonido no me gusta De los cascos Y luego aparte No tienen ningún tipo de En plan No hacen mucho A cancelación de ruido La verdad Entonces Como que escucho todo un poco Y Por otro lado Los noto un poco pequeños Antes cuando me los he probado En la tienda Digo Ah bueno no están mal Pero ahora es verdad Que sí que me están apretando Un poco las orejas Y no me molan Y no estoy acostumbrado A este tipo de cascos Tan pequeños Así que por ese lado Un poco mal Pero bueno Volviendo al tema Vamos a A A salir un momento De la nave Otra roca muerta ¿Qué dice? Bueno Al menos podemos Explorarla En busca de materiales Y ya se acaba de hablar Y los labios Ya se te estaban moviendo Madre mía Frío ambiental Extremo Condición planetaria Ok Vale Estamos como he dicho En la luna de Tetis Esta es una de las lunas De las tantas lunas Que tiene el planeta de Saturno En el sistema solar Obviamente Estamos en el sistema solar Porque la aventura De El team Rocket Continúa Por estos lares Hemos dejado El sistema solar De Alpha Centauri Con Nueva Atlantis Que es donde vive Sara Y donde ahora estamos Nosotros Viviendo Con la compañía De constelación A estar aquí En el sistema solar Es increíble Como se ve el puto juego Es brutal Me alegro un montón Que todo va bien ¿Qué pasa? Esaú Dale que hoy se ve Y se oye de lujo Si tío No se ni como Hemos empezado el directo Que se oía mal He quitado los cascos Los he enchufado de nuevo Y de repente Todo se ha sincronizado Yo de verdad Que no entiendo nada Igualmente Estos cascos Que me los he comprado Y he devuelto Los de Starfield No me han valido de mucho En ese sentido Porque Los sigo notando pequeños Para la cabeza que tengo Pero bueno Ya buscaremos otros Que se apañen O como he dicho antes Buscaré el aparatito este Para poder jugar Con el mando de Play 5 Y que no haya problemas De conectividad Ya veremos que hago Pero lo dicho Bueno Hemos llegado aquí Al sistema solar Y ayer en el Ayer no perdón El viernes En el directo especial De 8 horas Decidimos que en vez De continuar con la historia E ir a Marte Íbamos a darnos Una vuelta Por el sistema solar Y obviamente Ir a la luna A la tierra Y luego acabamos aquí En Teti Porque nos hizo mucha gracia El nombre Y pasaron cositas La tierra está Completamente desértica Pero me he enterado Que hay puntos Concretos de la tierra Donde se mantienen Estructuras Como por ejemplo La torre Eiffel Si no me equivoco Parte de las pirámides De Egipto Y también Un edificio De estos top De New York Y otro de Londres Que son super grandes Así que por ese lado La verdad es que Ahora me apetece Volver a la tierra Y buscar esos lugares En la luna Nosotros caímos Justamente Bueno aterrizamos En un punto Donde había una base Y en esa base Había piratas Que habían matado Justamente a los científicos Que había dentro Entonces pudimos matarlos Y tal y tal Pero en la luna En una zona concreta Que no sé si eso aparece De forma random O si tú tienes que buscarlo Eh... Mira estaró para dar vueltas Tú estate quieta Eh... Vimos Bueno no vimos He visto perdón Y quiero que veamos Mejor dicho La... El lugar donde aterriza El Neil Armstrong Cuando llegaron a la luna Supuestamente Todo eso Con la bandera De Estados Unidos Clavada Entonces son cositas Que ya que estamos aquí Quiero intentar verlas Y por fin has aprendido A... Utilizar el jetpack Si Porque hubo Un... Un seguidor Bueno no era seguidor Entró a verme Y se animó que te cagas Y al final acabó Acabó siguiéndome Y me explicó Cómo iba el jetpack Es que nos faltaba Una habilidad Nos faltaba Una puñetera habilidad Por desbloquear Para que funcionase El jetpack Un poco putada Porque te dan Un puto jetpack Y no puedes utilizarlo Hasta que desbloques Una habilidad Que te permite Usar jetpacks Un poco raro Pero bueno Eh... Entonces pues ¿Qué dices ahora? Eh... Yo estoy haciendo directo Sonia Eh... Háblale Llámale Pero yo ahora No me puedo levantar de aquí Estoy trabajando Por favor Un respeto Eh... Entonces pues Lo dicho Eh... Ya me perdió ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que sabemos utilizar el jetpack ¿Cómo era para cambiar la cámara? Aquí Mirad Ahí está De momento El jetpack Normalito Me imagino que Podremos utilizarlo De forma más Alargada Porque de momento El potenciado Se acaba rápido Cuando mejoremos La habilidad Del propio jetpack Entiendo ¿No? Mira la Sara Entonces pues ¿Qué pasa? Ah vale Que me quedo sin Sin oxígena Entonces pues Así estamos Eh... Fuimos A ver si lo veo Es que voy hasta arriba De inventario Y a la mínima Que me muevo un poco Me quemo que te cagas Fuimos a ese asentamiento Que estoy viendo ahí Pero eso es una puta locura Porque ese asentamiento Está hasta arriba De piratas Tienen torretas Vamos Ahí no puedes entrar Ni de coña Es imposible Eh... Ahora mismo Con el nivel que somos Y las pocas armas que llevo Y las pocas balas que llevo Y el atuendo Barra armadura Que podemos llevar Ahora mismo No creo que sea Para meternos ahí Y matarlos Nos partieron la boca Que te cagas Luego nos pasó Una cosa súper guapa Al final del directo Eh... Cuando estábamos por aquí Dando una vuelta y tal Aterrizó una puta nave Tío En plan De repente Vi por aquí Aterrizar una nave ¡Fuuu! ¡Pum! Aterrizó ahí Y justo le pregunté A uno que había en el chat Porque había jugado a Starfield Y llevaba creo que más horas Y le dije ¿Se puede Atracar esa nave? ¿Puedo entrar Matar al que hay adentro Y quedarme la nave Llevármela Y registrarla? Y me dijo en un principio Que él creía que sí Mira hay una nave Ahí ahora ¡Es esa! ¡Es esa nave! ¡Es esa nave justamente! ¡Es esa nave de ahí! Vale Pues bueno Fui Todo tenso Porque claro Dices que guapo Será un humano Será a lo mejor Un alienígena Lo que solemos imaginar nosotros ¿No? Un bicho ahí Todo raro Tal no sé qué Yo estoy rayado pensando Dios Qué guapo Chaval Vamos para allá Niki-niki Con el arma en la mano La nave Tiene El Este de Bueno Es que no sé cómo se llama Bueno Para entrar en la nave Justo la mierda esta La puerta está abierta Entramos tal No sé qué Y yo todo agachado con el arma Pam, 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 pam Y de repente veo que hay una persona En la parte del piloto Arreglando cosas Está como ahí Con una llave inglesa No sé qué Digo va Antes de liarla Voy a robarle todo Por si acaso Le robo todo lo que puedo Tampoco tenía muchas cosas ¿Y qué me pasó? Que en una taquilla la abrí Y vi como fotos de un niño Si no me equivoco Vi una pelota de fútbol Vi juguetes Vi algo relacionado con que A lo mejor La persona que estaba en esa nave Tenía un niño Dentro no lo sabía Pero que tenía un niño seguro Y bueno Estaba yo justamente con el arma Detrás de la tía Para matarla Pero estaba todo rayado pensando En este juego Si tú la matas Se acabó Está muerta No la vas a volver a ver Yo intentando también Meterme en el En el roleado tope Entonces no la quise matar Porque me daba mucha pena Tío Me sentí mal Y dije voy a ver Si puedo hablar con ella Y hablé con ella No era un pirata Era una persona Random Que había tenido un problema Con la nave Y había tenido que hacer Un aterrizaje forzoso Y la estaba arreglando Se pegó hasta un susto Cuando la hablé y todo Normal ¿No? Al final Y cargué partida Para probar La maté Y no te deja robar La nave A razón de que No tengo ni idea Me da la sensación De que solo se pueden robar Naves que son de piratas Bueno por esa parte Un poco eh Pero bueno No está mal Ese Porque tuve que hacer Un artículo Para la web Donde trabajo En Somos Xbox Que hay una nave En Marte Que vamos a poder Tener para nosotros Y es una nave De combate y tal A mi me gusta mucho La nave que tenemos Yo soy muy de lo que te dan En el juego Si te mola Te lo quedas Pero bueno Vamos a ir robando naves Y mil cosas Pero esta en general Me mola bastante Así que si la podemos Seguir mejorando Mejor Lo he dicho Vamos a subir A la nave Y vamos a irnos A Marte Si queréis Antes podemos Volver a la tierra Y ver si encontramos Alguna edificación Así que esté guapa Y que quede por ahí Medio Viva Si no Pues nos vamos Directamente A A Marte Y apañado Y bueno Somos el Team Rocket Aquí tenemos a Sarah Que es una de las rubias De pelo en pecho Estoy yo Que soy Un payaso Típico De la corte De antes Aquí está Un fricazo Del wow Es muy tonto Este Encima 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 Un puto acosador Aquí tenemos Un fricazo Del wow Con el pelo Tintado amarillo Y luego tenemos A mi amigo El vasco Es que esto es El Team Rocket Versión Torrente 2.0 Pero el vasco No está aquí Quiero que no lo dejamos En la logia En En Nueva Atlántida Así que nada Vamos a salir Bueno antes Te calles pesado Otra vez Voy a dejarle Cositas Porque estoy Hasta arriba Y Y seguimos En varios ¿Qué le puedo dejar? El balón de fútbol Se lo robé A la muchacha Para que veáis Que no os miento Había un balón de fútbol Y ese me lo llevé Dije eso para mí Voy a ir soltando cosas No Gansuas digitales No Pues es que aún así Sigo hasta arriba Tengo que ir Bueno no sé si En martes Hay alguna tienda Para vender Nos vamos a ir Directamente Porque No veas Eh A ver ¿Esta es la masa De ella? O la mía Quizá en otro momento No, no me quiero ir Por la puta cara Vamos a hablar un segundo Solo pienso llevar Buen material Es broma Imagino que se refiere A buen hachis Y buena coca Masa 9 de 135 ¿Cómo que 9 de 135? Si le di un montón De cosas A la hija de puta Perdón ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tira las cosas? ¿Cuando le da la gana? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo Ah no Vale, vale, vale Es verdad Que se lo quite todo Y lo dejé en la frontier En la nave Me he rayado Vale, vale Todos los recursos Todo lo que yo he estado pillando Por ahí Importante para fabricación Que aún no nos han enseñado nada Eh Lo dejé en la nave Cierto Pues vamos a darle más cosas A ella entonces ¿Quieres pasarme? Es que digo A ver si va a ir hasta arriba La de De Masa Y esta tía va a ir más lenta Que yo que sé qué Pero bueno Vamos a dejarles cosas Entonces Eh Voy a darle a este traje De mientras De minería tengo dos Le voy a dar uno Ya hemos bajado bastante la masa Mochilas Estoy utilizando esta Estas son Peores Si no me equivoco Esta está guapa En general Todas estas son Peores 39 23 31 A ver Estas de aquí Me suben un poco Nah pero La que yo llevo ahora mismo Es mejor Le voy a dejar las mochilas Que pesan mucho Eliminado ¿De qué? Ah vale Que lo Negociar Que se lo ha dado ¿No? Hostia Esta va hasta arriba de masa Ah no Soy yo Coño Vamos a dejarle Todo esto a ella Nos quitamos peso De encima Los cascos Igual Eh Buah este está guapo También Por el momento El mejor casco Que tenemos Es el que llevamos De serie Este está guapísimo Este Es curioso No está mal Pero bueno Vamos a darle Estos Y luego ya veré Como me las apaño Para Pillar las cosas Venderlas Y todo eso No sé si en Marte Habrá algún sitio Si A lo mejor En Nueva Atlántida Directamente No tengo ni idea Así que nada Vamos a empezar Con una noche Espacial Así que espero Que lo paséis muy bien Que os divirtáis Todos los que paséis Por aquí Por Twitch Y sobre todo Eh Espero que los de Youtube Pues estéis disfrutando De la serie Lo siento Ya lo dije Pero lo repito Porque me sienta fatal Pero espero que Que no haya importado Mucho Los problemas de sonido Que hubo En el primer capítulo ¡Vámonos! Let's go Y esperemos Que todo vaya bien En este capítulo ¡Hostias! La de Pedruscos Cae aquí, ¿no? Carguer el Star Necesito algo de ayuda ¿Qué dices? ¡Claro que sí! Te recibo a aceptar En la flota de Star Parcel Hay muchos de estos viejos Mamotretos de Imos Qué guapo esto De repente, ¿no? Son indestructibles Pero están pasadísimos Vale Voy a estar horas Para arreglar esto Si es que podemos reactivar El motor Hostia Y alguien que me está pidiendo ayuda A través de una transmisión Puedo echar una mano Con las reparaciones Me extraña que se abrir Tendrá suerte Y sale de aquí viva Con el motor averiado Vamos a echarle una mano ¿No? Lo siento Solo pueden subir aquí Los empleados Son normas de la empresa Como pongas un pie aquí Me quedo sin trabajo Tengo un paquete urgente Con la entrega express pagada Si no llega a su destino Me lo descuentan de la paga Vale Dame el paquete Que ya lo entregaré yo Persuasión Visto, lo he visto Star Parcel Tiene que aumentar la recompensa Vamos a intentar usar la persuasión ¿No? Ya que tenemos eso como habilidad Y ya que estamos ayudándole Y ella está en un aprieto Faltaría menos Pagaron más Para darte algo extra Tendría que hacer un papeleo infernal Para persuadir a una persona Debe realizar elecciones satisfactorias Estas pueden variar Desde palabras, amables Hasta distracciones y amenazas Cada elección tiene una dificultad Cuanto mayor sea la dificultad Mayor será la probabilidad De que la elección falle Pero más puntos ganarás Cuando tengas éxito Tienes un número limitado de elecciones Pero nunca fallarás Si tu última elección ha tenido éxito ¿Ok? Esto es la primera vez Que lo hacemos Lo de la persuasión Voy a necesitar más Tendrás que entenderlo Más un punto Seguro que algo podemos hacer Más un punto Y luego Y tenemos tres turnos Para intentarlo Y luego está la de Voy con el tiempo justo Estamos No hay margen Es cierto que vamos Con el tiempo justo Porque nos están esperando en Marte Y ese es nuestro objetivo principal No estamos aquí Para estar ayudando a todo el mundo Está guapo que haya aparecido Esta misión Pero oye Nos está pidiendo algo Que ella no puede hacer Por lo tanto Necesita nuestra ayuda Al 100% Me la voy a jugar Solo por probar A ir a lo máximo Y si no pues tenemos Dos turnos más Pero oye Estás en un aprieto Necesitas que te ayude Me acabas de encontrar Cerca de donde tú estás Cuando a lo mejor aquí No pasa a nadie En años Así que oye Estás de suerte Pagas más Y yo te ayudo Pues la hemos cagado A alguna manera habrá de solucionar esto Seguro que algo podemos hacer Nos la volvemos a jugar Con un último turno de Me haces perder el tiempo En serio Quieres que te ayude Si no me largo Hostia Es que liada Perdona No pretendo causarte problemas Tan solo para las cosas De forma civilizada No hace falta que tengamos Un problema tú y yo ¿A que no? Vale Uf Vamos a ir a más dos Mira Me gustaría ayudarte Pero Ah vale Que hemos hecho dos bien ¿No? O hemos hecho Ah no nos queda un turno Hemos hecho una bien El turno no se acaba Cuando acertamos El turno se mantiene Ok Y tenemos que llegar hasta los Vale 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 Tenemos que Completar las cuatro rayas De persuasión Alguna manera habrá de solucionar esto No hace falta que tengamos Un problema tú y yo ¿A que no? Merezco más Si tú lo sabes Vamos a ir a No hace falta que tengamos Un problema tú y yo ¿A que no? Rollo Venga Vamos a acabar con esto Cuanto antes Y punto Hostia que liada Liada Dale el paquete Que ya lo entregaré yo No puedo entregarlo A alguna de las Vamos a hacer la misión Que está guapo Pero no se salió bien De neón Ellos harán el resto Gracias por ayudarme Con esta pesadilla Lleva el paquete De Star Parcel A neón Ah vale Estábamos hablando Carguero de Star Parcel Saludar Ah que está aquí la tía Gracias otra vez Por la ayuda Ah vale Que la tía está aquí Le podemos atacar Porque tiene vida Así que la tía Está aquí La astronauta está aquí En el carguero este Que guapo Oye Me molaría mucho Verla por ahí Pues cuidado Porque tienes aquí Un pedrusco Que se te quita Toda la tontería Ahí la llevas Si es que te lo he dicho Mueve eso Hombre Mira al final Mira 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 El pedrusco gordo Que tienes ahí Antes lo digo Antes pasa Vaya timing Pues nada Tenemos una misión secundaria Que llevar eso a neón Imagino que en algún momento Iremos a neón Que es la ciudad esta Creo que No me acuerdo si era la ciudad Que había flotante Y que obviamente Es estilo muy cyberpunk Pero bueno Venga hasta luego Gracias otra vez Por la ayuda De nada Rata Que eres una rata Nosotros ¿Qué hacemos? Vamos un momento A la tierra Intentamos ver ¿Dónde están esos sitios Que tanto dicen? Vámonos a la tierra A ver Eh La tierra estaba aquí Destrozaica Tierra Eh A ver No sé si 100% Tienes que ir al Esto es España No sé si la torre Eiffel Tiene que estar por aquí ¿No? Vamos a poner Por ahí A ver Desierto de arena Si no nos vamos A Estados Unidos La cosa es que no sé Si tienes que parar En un sitio X Para que te aparezca O si es algo Un poco aleatorio Como habéis visto La tierra es Un puto Desierto Literalmente Es un puto Desierto Tío Que pena más grande Pero no se ve nada ¿No? No hay nada Aquí no hay nada Claro Y es que podemos andar Por donde nos dé la gana Pero Hostia Para llegar a algún sitio ¿Sabes? La madre que me parió Es que no hay nada Tío Ni recursos Eh Hay un punto de interés Desconocido Vamos para allá ¿No? Vamos para allá Vamos para allá A ver si va a estar ahí La torre Eiffel Y hemos caído Aquí con toda la suerte Del mundo ¿Os imagináis? Que ya no me queda CO2 Es que no puedo correr Todo el rato Que me ahogo Chiquillo ¿Os imagináis? Hostia Que boquete Hostia Aquí hubo Aquí hubo un petardazo Aquí hubo petardazo Es que no hay ni recursos No hay nada Pero este no es el punto de interés Por lo tanto Seguimos Que no se me olvide Donde está la nave Por Dios santo Ya ni se ve La madre que me parió Como se me vaya El sentido este De la orientación Rasgos geofísicos Sin descubrir Caneo esta ubicación Para descubrir información ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y subo de habilidad Let's go Ahora nos subimos el punto Pues entonces El punto de interés Era este Vamos a bajar Que parece que sí Que hay recursos ¿No? A ver por dónde puedo bajar Por aquí mismo Me voy a poner el personaje Así en primera persona De momento Voy a pillarme El cortador Funcionalidad desconocida Me voy a quemar ¿No? O algo No pillo nada ¿No? De aquí De las piedras Ojo ¿Hay aquí? ¿Es tesoro? Es hierro Vale Plomo Y Plomo Esto también se puede quitar Solo que al ser la piedra más grande Imagino que tardan más ¿O qué? Si me meto Me muero ¿No? ¡Ay! Estoy quitando Liquido corrosivo charco ¡Ay! La madre que me mareo De aquí no pillo nada ¿No? Imagino que es solamente Lo que está resaltado en verde ¿No? Lo que puedo Pillar Si Vale Vamos a pillar Ya que estamos Cositas No sabemos Si vamos a volver Aquí algún día ¿No las pillo? ¿Qué? Tengo que acercar más Vale Tiene pinta Que aquí todo es hierro Y plomo ¿No? ¿Veis un Un láser azul? Yo el otro día Me rayaba pensando Que eran bugs Pero no Es esta señora Con su puta arma A ver Cuidado Que te voy a hacer algo Bueno Tampoco Es que sea un punto de interés brutal Puto cráter Y ya Coño La música La Ah vale Te marca donde está la nave Que si no es una liada ¿Has captado algo en el escáner? Si Que eres muy fea Ah El modo foto Oye ¿Por qué me sale esto Ahora en azul? Hostia He abierto el mapa Vale ¿Por qué me sale esto Ahora en azul? Ah Porque será justamente Eso algo ahí Importante Pues tampoco hay mucho Oye Hay otro punto Y interesa 800 metros ¿No? Vamos para allá Mi objetivo es intentar Encontrar la torre Eiffel Pero tampoco Nos vamos a pegar aquí Todo el día Ah Hierro ¿No llega el láser? ¿Es eso? No pasa nada ¿Qué? Ah vale Por correr Coño Que me ahogo Y otro rayado Vamos para allá Y si no ya nos volvemos Habría estado muy bien Que en la nave Hubiésemos tenido Algún tipo de Vehículo Para transportarnos A los sitios más rápidos No sé si lo podrán meter A lo mejor en alguna actualización O qué Pero El oro ¿Esto se puede pillar? Tiene mucha pinta Obviamente no ¿Dónde está eso? Pues allá Si no vemos nada Aquí en este punto Ya nos volvemos a la nave Hacemos un par de De aterrizajes Así Bueno De viajes rápidos A otros puntos De la tierra Para a ver Si tenemos la suerte De Descubrir algún Monumento Chulo ¿Vale? Y si no ya nos vamos A A Marte Y ya es otro día Así de chill De exploración Pues lo vemos Que a ver Hoy puede ser un día De chill de exploración Pero Hay que ir a Marte Que me apetece mucho No hay muchos recursos No hay muchos recursos ¿Eh? Aún así Está todo bastante Jodido la tierra Una pena También imagino que A ver No lo sé Si han sido tan Meticulosos con todo Pero por ejemplo Montañas como el Teide Y tal Habrá posibilidad De De verlas O no han sido tan Tan meticulosos A ver ¿Esto qué es? Esto parece que es Boquete para abajo ¿Eh? Hostia Una cueva Qué guapo ¿No? Vamos para adentro ¿No? Cráter cubierto Vale No es una cueva Es un cráter Y es Enanísimo En serio ¿Esto qué es? Esto no es nada ¿Qué? ¿Qué hay? Es que lo marca Como que se puede Pero no Más y más La verdad Ah Que esto se coge Tú ¿Y esto? Ah Amigo Que lo que está recubierto De azul Mira ahora me entero Lo pillas dándole a la A Tócate la polla Y lo que es amarillo Los caneas Pero bueno Esto Carajo Está ahí ¿Lo pillaré o no? Ha tardado demasiado Vale 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 Esto Vengo Me acerco Y es uranio Mira No tenía ni puta idea De que era así La verdad Que como ahora Ahora es cuando hemos empezado Como quien dice A explorar Estos plomos Vale Pues nos volvemos a la nave Y esto es Manantial Cosechar Agua añadida Anda Así que Sigue lloviendo ¿No? De vez en cuando A pesar de estar Todo más seco Que nada Y aquí ¿Qué? Me marca cosas Pero Aquí no hay nada Aquí sí ¿Dónde estaba la nave? Hostias ¿Qué dices? Que vamos a ver el amanecer Hostia Que guapo Hostia Que guapo Tío No había visto el amanecer En un planeta nunca Vamos a subirnos Aquí arriba Y lo vemos ¿No? Hostia Era iluminación Mira, mira, mira En el casco De esta tía Y todo Pero no me mires Que guapo Hostia Tremendo ¿Eh? Que buena Me imagino Que si estuviésemos En un planeta Más cerca Al sol Se vería Brutal Entiendo Aquí se ve Pues como lo vemos Nosotros en la tierra Claro Que guapo Oye Pues pido el amanecer Aquí, ¿eh? Sara Romántico Pues en un folleteo Fuerte Aquí en las dunas Del desierto Adiós Adiós Hostia Que guapo Tío Vale Pues No hay nada Por ningún lado Vamos Vamos La nave No sé dónde está A ver La nave La nave La nave La nave Rasgos geofísicos Sin descubrir La frontier Vamos para allá Ya me iba yo perdiendo ¿Me sigue? Venga, hombre Chequilla Que guapo La música Un poco Marrollera A veces Parece que va a pasar Algo Parece por aquí Un puto Bicho Y aquí me acerco Y me Moro Vale Ahí está la nave Vamos para allá ¿Qué pasa? ¿Radiación de qué? Hostia Si te largas a investigar Y luego tienes que volver a la nave Me imagino que habrá viaje rápido Pero sin viaje rápido Hostia Esto puede ser duro Pero en parte mola Porque es como exploración real Yo me muevo de aquí a aquí Y hay una distancia real Y de ahí hay una distancia real Y yo si me piro a tomar por culo Pues Tendré que saber volver a la nave De alguna manera Y tardaré rato He visto He visto por cierto Mientras estamos llegando a la nave Que eso de que te acercas al planeta Y parece que no te acercas nunca Es falso Yo pensaba que era como una pantalla ahí Que está un fondo Pero realmente no era real Lo de Me voy acercando Me voy acercando De verdad O de mentira Si que te acercas Solo que tardas Pues lo que tardes Hay una tía que ha ido de un planeta a otro Probando Dice a ver si es verdad o no Y ha tardado 7 horas en llegar De reloj 7 horas de reloj De un planeta a otro Así que si te puedes mover Como te de la gana Si que tienes la libertad de movimiento No de aterrizar Pero si tienes la libertad De decir ahora voy para acá Ahora voy para allá Y La cosa es que tardas Un tiempo Muy gordo Es decir Tú ahora dices Hostia pues me voy a ir De un sistema a otro O sea A lo mejor tienes hijos ¿Sabes? Y te has casado y todo también Pero está guay Que sea tan realista Por otro lado Es cierto que el ser tan realista Pues Te lleva a pensar en Esto que era Cloro Clorosilanos Adishoano Adishoano Eso te lleva a pensar De si realmente Pues bueno Vale la pena Estar explorando Tan a tope La persona se ha agotado Está sufriendo daño ambiental Genial Pues nada Morimos en la tierra ¿De dónde hemos venido? Vamos a morir No hay otra Vale Vamos a hacer un par De aterrizajes Y nos Vamos a Marte Voy a ir un momento A Bueno es que no sé Si tienes que apuntar En el Punto de aterrizaje Londres como tal Decir Aquí Londres Pum O si simplemente Con ir al Reino Unido Ya tienes Como la Esta de Venga aquí vas a ver esto Ahí vas a ver lo otro No lo sé Pero bueno Vamos para adentro Porque aquí una y nada Se ha quedado Francia Como le gustaría Más de uno en la vida real Cabina Bueno Bueno creo que de aquí Vamos a hacer el viaje Rápido directamente Vamos A ver A ver A ver A ver A todo este lado De noche Bueno veo un carajo Claro dije Vamos a parar en el mar A ver que tal Podemos intentar ir a A ver si lo veo Nosotros estamos aquí En España Gran Bretaña Es esto O esto es Es que tampoco se ve muy bien La verdad Esto es Es que se ve todo Muy emborronado Esto es Francia Que es donde estábamos Esto de aquí Tiene que ser Italia Aquí Claro es que El mapa está así como Al revés Bueno al revés Yo me entiendo También como no hay Diferencia casi Entre la tierra y el mar Porque está todo desértico No sé hasta que punto Vamos a parar aquí Por probar Es que aquí no está Ni de coña Esto está más para acá Pero que es tierra Y que no es Aquí si que se ve mejor Se diferencia Pero esto es Sudamérica Esto es Estados Unidos Claro también es que El mapa está todo Muy pegado Esto que tiene que ser Irlandia a lo mejor O que es Vamos a parar aquí Un segundo Viajar Ya en una gélida Puede que esto sea El norte de Europa O como va Vas mal de geografía Pos apocalíptica Yo que sé Es que El mapa Lo que es el planeta No se ve muy bien Obviamente esto es España Esto es África Aquí está Francia Aquí Por aquí arriba Va subiendo Su puta madre Alemania No sé qué No sé cuánto La cosa es que Yo tengo una visión Del mapa diferente Esto de aquí Tiene que ser Rusia ¿No? Y toda la vaina Es que va en serio Se diferencia mal ¿Eh? Esto ahora mismo No sé ni qué es Sabemos que esto Es Estados Unidos ¿No? Alaska Su puta madre Estoy para arriba Esto es Sudamérica Pero no veo ¿Dónde está el Reino Unido? Me cago en Dios No sé dónde estoy Y entiendo que estoy Por el norte de Europa Esto tiene que ser Pues No lo sé La verdad es que Ahora mismo Voy fatal de geografía Sí ¿Dónde estamos? Vamos a salir Aquí hace frío Está claro que no estamos ¿Dónde tenemos que estar? Ahí hay un punto de interés A tomar por culo Ahí hay otro punto de interés Por curiosidad Voy a subir simplemente Esta duna A ver Elimina el dueño ambiental En naves Puestos y lugares En los que puedas relajarte Y respirar sin peligro Eso Eso El peligro El peligro A mí me gusta Viver sin peligro Para mí no es Una cosa Imposible En la vida Vale Tengo algo de radiación Entiendo ¿No? Alguna cosa así No sé dónde coño estamos Sinceramente Es que no distingo Si a mí me pones Un puto mapa Bien Que yo lo vea todo Te sé decir todo Va en serio Pero es que ahí No lo veo bien Aparte como que está Así girado Y pues no ubico No ubico La verdad es que no ubico Vamos mal Pero igualmente No tengo ni idea Si tú para decir Hoy te quiero ver la torre Eiffel Tienes que estar En el punto exacto De París Si tú quieres ir Al edificio este Que hay en Londres Que ahora no me sé el nombre Tienes que ir al punto exacto De Londres En el Reino Unido No sé Si para ver El edificio este De Nueva York Tienes que ir al punto exacto Si te aparece por aparecer Es que no tengo ni puta idea Cómo va Lo he visto Porque me ha saltado En un puto TikTok Así que No ha sido un TikTok Ha sido un short De YouTube Otro cráter Y ya ¿Eso de ahí qué es? Está la tierra apañada Por descubrirlo Nos vamos a acercar Pero Si te ves Y por ver si hay algún recurso Diferente Usa la mochila propulsora Vale mamá Vamos a hacer un último aterrizaje Por América Y Y ya nos vamos Raco geofísico Sin descubrir ¿Qué hay por aquí? Hierro A ver ¿Esto qué es? Más hierro Vale pero aquí Si yo me meto me muero ¡Ay mi madre! Claro Estaba claro Pero entonces lo remarcan A razón de Metorito hierro escaneado Uno de dos Quita coño No 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 vas a durar mucho Porque no te viene más conmigo Ya verás Al final Esta siderita Compuesta Vendiendo con una Lejano Fue expulsada De una Lejano Pero Uno de dos Escaneado Pero ¿Qué más tengo que ver? Esto se puede así tal cual No no Tenemos que te lo remarca todo Porque todo esto es mercurio Pero ahora tú mira A ver Creo que esto Si que se puede coger ¿No? No No se puede coger como Coño No porque me saldría el punto rojo Pero se me remarca todo esto Tío Y luego yo quiero pillarlo Pero no me aparece la opción Como antes No se si me hace falta Otra herramienta diferente ¿Ya se está haciendo de noche otra vez? ¿O cómo va esto? Vámonos a la nave Eso de ahí Natural ¡Vamos para allá! Me encanta la exploración La aventura Pero también me gusta Avanzar en la historia Así que Vamos para Marte ya Que digo que vamos para Marte Pero me lío Pero eso que es Natural Es que quiero saber Que es natural Ya se que puntos De estos geofísicos Sin descubrir Ranko en su mierda A su padre Que genial Ok Pero eso No lo hemos visto Natural A ver que significa Cuando Es a lo mejor Alguna cosa Alguna edificación No se que es Vamos para allá Lo descubrimos A lo mejor Podría ser un edificio Y estoy en el sitio Correcto Puede que esté Donde tengo que estar Cuidado Ya ha suenado A literalmente Que he bajado Una puta nave Como me fliparía Ver algún platillo Volante Que Betesda Diga Entendemos que el juego Estás en un año X Que hay una evolución Terrible En todos los sentidos Tecnológicos Y demás Pero que siga Habiendo el guiñito A que nosotros Sabemos que esa vida Extraterrestre Es Platillo volante ¿Sabes? Y que por ahí Se puede haber Alguna vida Tío En plan Algo de vida Extraterrestre Estaría guapísimo Ah Que se está haciendo De día por aquí Molaría muchísimo Tío Ver a lo mejor Por ahí al fondo Andar a alguien Con unos brazos Tó largos O algo Mira la sombra De la Sara Se buguea Se buguea ¿Será eso El edificio Que yo digo O O qué Ahora me pica Hasta la curiosidad Que guapo Encima ahora no vemos nada Vamos a descubrir Al pasar por encima A ver Por cierto Ya que estamos aquí De mientras Paseando Hasta el punto este Eh Muchas gracias A la gente Que estáis Atopísimo ¿No? Lo siguiente En Youtube Anoche Cuando me fui a dormir Eh Vi que bueno Los vídeos De GTA 6 Y Red Dead Redemption 3 Que no iban mal Ya sabéis Que no soy mucho De fijarme En los números Ni en la gente Que me veo No me ve Ahora mismo Por ejemplo No tengo nada Puesto para ver Quién está O no está Simplemente Con vuestra presencia En el chat Me sirve De igual que sea 2, 5, 8 O lo que seamos Pero Joder Cómo están funcionando Los vídeos Y cuánto apoyo Tío Cómo está creciendo El canal Yo de verdad Me flipo Así que muchas gracias Eh Lo vamos a ver Que va Que será Tengo Me Como me pica Como me pica La curiosity Ojo ¿Qué es esto? No es Lo que yo pensaba Digo Algún edificio Si grandote Y que se vea Mal de lejos ¿No? Pero esto Qué mierda es Me voy a partir Los tobillos Me imagino Que no habrá Peligro ¿No? En plan Si es que El planeta Está reventado Digo Por sacar Un arma O algo Venga Sara Que te pesa El culo Yo bajo El puto Arma Con el láser Azul Que me va Rayando Está lejos De esto Y luego A lo mejor Para volver A la nave Si que Hacemos Un Viaje Rápido Más que nada Para darle Un poquito De De Vidilla Al directo Y no pegarnos Aquí Radiación De sol De sol Extrema Condición Hostia ¿Esto Que es? Aquí Ha tenido Que aterrizar Un superhéroe Y se ha dado Una hostia Terrible Y se ha Que va Ahí Un láser De la Sara ¿Cómo va? Por ahí ¿A dónde? Que me ahogo Que me mareo Cámbiate de arma Chiquilla Vale Este que guapo Esto aquí Por la cara Aforamiento Gélido Nada de Locos Pero esto No lo puedo Pillar Porque ni se Marca en rojo Ni hay Ni Está el colorcito Verde Esto es así ¿Ya tengo Sobrecarga? ¿En serio? Bueno Recursos Los dejo La nave Ahora Vamos a Pillar Todo Lo que te digas Picha Vale Vale Si era Para pillar El cloro No te preocupes Bueno Pues nada Del otro mundo ¿No? Esto si que lo podemos Porque está en verde O Muy perdido Cuidado Vale Sin más Tampoco Si lo cae Está la nave Ya A mil y pico metros Esto si no es horrible Ahora Aquí me tengo que dar Aquí me tengo que dar Solo estoy andando Estoy tan jodido Que me tengo que parar Por la sobrecarga Me canso Al andar Joder Tengo que andar Tengo que andar Tanto lento Por la sobrecarga Vale Vamos a hacer Viaje rápido Si se puede A la nave Que no lo sé O si podemos Hacer un salto Así De una Estamos aquí Vamos Aquí por ejemplo Por aquí mismo Me parece A ver que tal Lleva muchas cosas No puedes usar El viaje rápido No me lo creo Que venga aquí La sala esta Que venga aquí ¿Dónde está? Hace mucho Que no voy a Marte Te voy a pasar cosas Si Ya vamos a Martes A Martes Digo Y ahora vamos Para Marte Te voy a dar recursos Que ve lo que más pesa Vale Ahora si que puedo Hacer viajar rápido ¿No? Epa Que me ha agachado No te vengas arriba Sara Vale Vámonos A hacer un último salto Por aquí ¿No? Hostia ¿Qué habrá aquí? Vamos a hacer un último salto aquí Y nos vamos A Marte Ya haremos otro día Exploración por la Tierra A ver si encontramos Algunos de los sitios Que dicen Y la Luna Y todo eso Pero si es que no hay nada Tengo que buscar Las coordenadas exactas Porque no hay nada Hay puntos de interés Aquí otra vez Vamos a avanzar Un poco así Rápido A ver si vemos algo Pero no tiene pinta Nada No tiene pinta Si fuesen Edificaciones grandes Se verían Y esto tiene pinta De que van a ser Cráteres O Cosas por el estilo La verdad Tiene toda la pinta Nada Nos vamos a ir a Marte Directamente Vale Marte está Mercurio Aquí Estación de Estación estelar Vamos a ir aquí Estos son dos pedruscos Que son lunas de Marte Deimos Y Phobos Vale Pues nos vamos A establecer rumbo A Deimos Bueno si A ver si podemos Acercarnos con la nave Si no ya pegamos El salto A A Marte Directamente Es que no se donde Hay que parar Tal cual Pero bueno Empieza nuestra aventura Después de un poquito De exploración Más en la tierra Y no ver nada Prácticamente Ya estamos aquí Deimos Luna de Marte Sistema Solar La misión es Aquí O donde es Y ahí está Mar de la bola Roja Vale Nosotros vamos aquí Un segundo Sube que nos matamos Parloteo Inteligible Ininteligible No sé qué también Aquí podemos Aparcar o algo Ya la última vez No se podía hacer nada Simplemente era Punto Como de interés Y ya Pero que guapo Ay 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 Ops Nada Vámonos Ahí va Cuidado Vámonos Para Marte Que se supone Que es donde hay que ir Tengo la Misión Activada Hasta luego A ver Las misiones Eran aquí Y Aquí Pues no hay que dar vueltas Esto lo puedo escanear Cierto Y la misión era A Quincidonia Estación de Fracking Fábrica Fábrica De Mekas De Marte Y Sidonia Gara De Noche Pregunta Por Mora En Sidonia Plataforma De Lanzamiento De Marte Vale Vamos para acá Al final Al final Al final Establecer rumbo A Marte Aquí Justamente Viajar Si tenemos que ir hasta Marte Para acercarnos Y toda la vaina Ya llegamos Por aquí Atención Está entrando En espacio De las Ah mira Estamos aquí Ahora Vale No hay contrabando Esperas el escaneo Claro Y si yo quiero hacer contrabando ¿Cómo lo hago para colarme Tío? Ahora estamos más cerca ¿Y dónde estaba la luna En la que estábamos nosotros? Se ve Se ve ¿No? Bueno Estamos en el otro lado También te digo Mira Si nos queremos acercar Es que parece Que te acercas Pero no te acercas Tío Yo miro las estrellas Veo que me voy acercando Pero Que tardas un montón Y luego no puedes aterrizar Por lo tanto Es una tontería Estar acercándote Mejor volver a darle al pause Aquí Ya te vas A Sidonia Que es donde tenemos que ir Ya nos han hecho Como el escaneo Saben que No vamos a liarla No vamos a Meter contrabando Miedo Me da curiosidad ver Que están haciendo en Marte Tío Planeta Planeta Al que queremos Seguir En unos años Humanos Obviamente Ya estamos por ahí Con el Robo Con el Robo No sé Como se llama Robote ese Y ver si aquí Están los Humanos Viviendo Si simplemente Lo hacen Para extraer Recursos Si están aquí Porque tuvieron Que estar aquí Durante mucho tiempo Porque la tierra Se fue a la mierda No sé Me gustaría Saber cositas Futofriki Sigue estudiando Yo no Tú sigue estudiando Para el wow Con esa sonrisa Y no salgas de aquí Por ninguna De las razones Si se quema Te quedas ¿Vale? La nave Si se quema Tú te quedas Voy un momento Si tiene algo ¿Qué tiene este auto? Tú donde busca vidas Y no tiene nada Estoy por darle un arma Me da pena Sin un arma Este hombre No es nadie No es nadie Así que Mira el arma Que le he dado A Pero hostia Darle un arma A este Puede ser un peligro A ver Sí Dame Dame el arma Que te he dado Que es esta Ah bueno Entonces Ellos ya llevan Un arma predeterminada Y yo le he dado esta Que es la que Lleva aparte ¿No? Ah entonces Nada Aún así La puedo coger Si no hay problema Me pillo también Los recursos Eh Aquí Y lo meto en la nave Quizá en otro momento Sí Cuidado que me agacho Sin persiguer Toma Freaky Esto parece Considérame Que sí Es una mola de carga No te preocupes Voy a darle El arma Por dársela A la mina Le voy a dar dos No esta no esta Me la quedo A ver si la puedo vender Y voy a poner Y voy a poner los recursos En la nave Volvamos al trabajo Que era Era aquí Quita freaky Era aquí ¿no? Transferir Eh Recursos Míos Eh Hay un botón Para guardar Todos los recursos Ahí está Perfecto Ese es el paquete El de Star Parcel Hostia ¿Puedo ver Que lleva dentro El paquete? En otros En varios Aquí Paquete De Star Parcel Hostia No puedo ver Que lleva dentro Estaría guapo Abrirlo Tiene poco valor Vale Pues vámonos ¿no? Hostia que guapo Estoy motivado Con ir a Marte Bueno Estamos en Marte Si no digo Bajar Y pisar La La tierra Y todo Que guapo Señoras y señores Estamos en Marte Estamos en Marte Y esto está Humanizadísimo En Sidonia Aquí cemento Aquí han estado Los del PP Cementando Y no hay ningún árbol Ni nada Eso ya sabemos por qué Hostias ¿Vienes ahora con nosotros? Venía un poco ahí Que venía Que no venía Que guapo Vale Ahora estamos en la parte Minera Imagino que aquí habrá Una ciudad con humanos ¿No? Y todo eso ¿Para dónde tenemos que ir? Porque ahora voy un poco Perdidillo Plataforma De lanzamiento No La misión ¿Dónde es? Desconocido Bueno A esta ahora no voy a ir ¿Para dónde es la misión? Por aquí Imagino A ver si va a ser Una ciudad subterránea Mira aquí peña Supongo que eso explica Las caídas de tensión ¿Cuánto me va a costar? Si no encontrarás Más sorpresas Unas cinco cifras Hostias A este lo tengo que matar Tiene cinco cifras En el bolsillo Perdona Tendré que arrastrar Carga por medio Universo Para poder pagar La limpieza Ah que vas a limpiar Tu nave Por cinco cifras Cuida bien tu nave De lo contrario Podría salirte caro Pero tienes pasta ¿Se puede entrar A su nave? Estoy máximo roleo Estos juegos me flipan Porque parece que voy a ir A la historia Pero me voy a otras cosas Me encanta Acceso restringido Vamos a hablar con esto Un momento Buenas ¿Qué puedo hacer por ti? Pues no sé ¿Necesitas algo? Mil créditos Para reparar la nave Me gustaría ver Y modificar mis naves Déjame Ver Que naves Hay a la venta Me gustaría Ver y modificar Mis naves A ver que se puede hacer Que ya lo vimos El otro día Pero como no nos han explicado Nada Pues no sé realmente Cómo va el rollo Láser de pulsos Cañón maure Lanza Motor enana blanca Generador de escudos De protector Motor gravitacional Reactor Estelator El motor Para subirle la velocidad Podría estar bien Aunque tampoco Utilizamos mucho la nave Porque al final Casi todo viaje rápido ¿Pero qué hace falta? ¡Hostias! Que cuesta Once mil ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El reactor Cuesta Ocho mil Uno Mejorado Entiendo Eh Mucha pasta ¿No? Yo creo que ahora No me vale la pena Reactor Estelator Nah Yo creo que ahora No me vale la pena Tocar esto Yo creo que en algún momento Nos van a enseñar ¿No? Digo yo No sé ¿Puedo entrar en su nave? ¿O va a estar cerrada? Nah Está cerrada Pero estaría guapo Porque tiene pinta Que está la nave del pavo Qué guapo Tío La que tienen aquí Montada Esa nave está abierta Esa nave está abierta De estrangis Señores De estrangis Hostia Aquí la gravedad Qué guapo Esta nave está abierta Cuidado Esta nave está abierta Botequín pa' mí ¿Se puede entrar? Narcissus Freestar Inaccesible Ah Qué pena Sara no se puede Qué pena Yo quería liarla Pero bueno No pasa nada Vamos pa' adentro ¿No? A la city O lo que parece ser Tiene pinta De que esto va a ser Una ciudad O bajo tierra La verdad es que De Marte No sé nada No me he llegado A spoilear Ni nada De eso Hostia Aquí puedes volar alto Qué guapo Vale Minic Colony Of Sidonia Esto es una mina No sé si tenemos Que ir aquí Voy a mirar Un segundo Son las ocho y media Principal Tenemos que encontrar A Moara De la vanguardia Que tal vez tenga En su poder Un artefacto Fue visto Por última vez Patrullando El sistema ¿Cómo? Pregunta por Moara En Sidonia Ah vale Que pregunte Que a lo mejor No está ni aquí Vale Pues yo que sé Voy a venir aquí A ver Es una ciudad Sí porque es feísimo En Marte Así que sí Es una ciudad Bajo tierra Por cierto Antes El viernes El juego me iba bien Y ahora me están cargando Las texturas Un poco en mi cara No sé qué pasa Imagino que aquí Me puedo quitar El casco Porque habrá Que se Y a lo mejor Mini No era Ni mina Me lo he inventado Yo que sé Un montón de inglés Vale Este se ha quitado El casco Y todo Se ha puesto Ya de gala Yo voy a seguir Con el casco Que me da buen rollo Welcome to Sidonia Bueno Por rollo No podemos quitar El casco Buenas A menos que trabajes En la mina Ni te acerques A B6 Circle Yo te aviso Horas No me llores Si te pasa algo Quizá Desde este No lo sé Horas Desde el último incidente ¿Es posible que ponga eso? Desde el último incidente Hola Buenas Los lugareños No suelen armarla Pero los visitantes Ese es otro cantar Sargento Abuz A tu servicio Si tienes dudas En materia de seguridad Consultamelas ¿Hay muchos delitos En Sidonia? No Si yo puedo impedirlo Ojo Fuera bromas No sé si será Porque la gente Solo está pendiente Del trabajo O si son los militares Que imponen Pero tenemos Poca criminalidad Hay alguna que otra Reyerta Entre borrachos Hurtos leves Y demás Pero la delincuencia Escasea en Sidonia Esto no es neón Tiene pinta que neón Tiene que ser una locura ¿No? Nos vamos viendo He entrado aquí Por la cara Nadie me dice nada La oficina de intercambio De las CU Es el lugar ideal Para comprar armas Ahora bien Ni se Te ocurra Desafundar Buenas Me voy a poner ya Aquí en primera persona Que va a ser más cómodo A este pavo Lo puedo robar 56% de probabilidad La voy a liar Vámonos de aquí Me gasta luego Hostia La cárcel aquí Que guapo Y aquí está la peña Viviendo Hostia Vaya mierda Vivir aquí abajo Nos hemos dejado En llegar a este peñasco rojo Lleno de polvo Nos dijeron Que aquí había trabajo No me creo Que aun pasado Tanto tiempo Sigamos extrayendo Yacimientos monumentales Ya sabemos Dar saltos espaciales Por el universo Y aun no hay tecnología Que impida Que te entren piedras En las altas Mira a ver Mira a ver Venga señora Dale Tu puedes Un poquito Eso es Ay 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 Un pasito Para adelante María Ay Ay Venga Todo bien ¿No? Vemos que si Habla con Trevor Trevor será el de la barra Hola Quiero unirme A una tripulación ¿Alguna vacante? Eh La cogemos O la dejamos De lado Mira Hucha vez ¿Qué tal? Hay un señor Que me está cotilleando Ahí atrás Cuidado Me interesa ¿Cuánto me va a costar? A ver que me dice Solo quiero ganar La tarifa estándar La tarifa estándar Pagar 7000 créditos Para que esté ¿Qué dices? No me hace falta No pago tanto Pues ya está Porque me has caído fatal ¿Detonación de partículas Su terreno? ¿Qué dices? No es fácil coordinar El trabajo De los astigieros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Se lía? ¡Hostias! Que guapo ¿Qué guapo? ¿Esta cerveza Se la han dejado aquí Sin tomar? ¿Sabes que eso No te pertenece ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Qué? Yo no he robado nada ¿Es tuya, minero? ¿A veces me arrepiento Que no me daría cuenta ¿Qué? Hostia, te ha robado La cerveza a ti, tío Perdón, eh Ya me la quedo, claro No te preocupes Tú no te piques, eh Hostia, los NPCs Como se nota que son Ya hace 20 años Parece una secta, hermano Espera, pero es que La cerveza estaba ahí No había nadie En la mesa, tío Ponte la mierda ¿Estás levantado? ¿Tú te has levantado? Porque tú estabas ahí, ¿no? ¿Se ha levantado, sí? Pero tú eres muy parecida A la de ahí, ¿no? ¡Qué alegría verte aquí! ¡Susdáis un aire, eh! ¡Susdáis un aire! ¿Y esta quién es? ¿Especial? ¡Lista balística! ¿Y esta gestión de puestos? A ver, ¿esta? Estoy buscando trabajo ¿Necesitas a alguien? Me interesa ¿Cuánto me va a costar? Estarás de acuerdo En que mi tarifa es justa Veremos Siete mil créditos ¿Pero dónde vais? No creo que tenga que pagarte tanto ¿Y eso? No hace falta que tengamos un problema Vale, pues me voy Vale, pues me voy con mis créditos a otro sitio Y vete a saber cuándo recibirás otra oferta De bromas, creerás que voy a malgastar tal cantidad de dinero Vamos a decirle vete a saber cuándo recibirás otra oferta Pero a lo mejor queda un poco mal, ¿no? Voy a decirle, vale, pues me voy con mis créditos a otro sitio Eso, eso Uh, que mal Si de verdad valieras tanto No estarías en paro Espera No he dicho que fuera mi última oferta Ojo Ojo que lo conseguimos y todo Nos queda un punto, ¿eh? Era juego Ojo, ¿eh? Bueno, oye Mejor cobrar algo que no cobrar, ¿no? Seguro que algo podemos hacer Vete a saber cuándo recibirás otra oferta ¿Tú te crees que me chupo el dedo? Esa suma no te la van a pagar ni en sueños ¡Aaah! ¡Qué pena! Era por probar, no pago tanto Vale, nos vemos por ahí Llevo más de 40 años sirviendo tragos Esa estabilidad no se da en cualquier empleo ¿Me puedo sentar? Y quiero hablar contigo Ven a quitarle el casco, ¿no? Que parezco tontito Un segundo, eh Con el casco aquí dentro Así mejor Vamos a hablar, tú y yo Que nadie me venga a dar la brasa con sus problemas Que no soy psiquiatra Vale, pues primero ponme una copa Vamos a hacer... Amigos ¿Qué me sirves? Bourbon Sírveme un bourbon Uno, uno 240 pavos un bourbon, ¿eh? Bueno Me sirve un bourbon Así por rolear Eh... Busco a alguien de la vanguardia Llamado Moara Lleva tiempo sin venir Se fue de patrulla Y desde entonces no ha vuelto Ya pensaba verter una copa Al mar sombrío Por él Si no conoces su ruta de patrulla Podríamos... Si conoces, perdón Su ruta de patrulla Podríamos dar con él No pienso abandonar Un soldado valiente Ayúdanos a dar con él El espacio puede ser muy cruel Tendrá problemas O algo peor Espera El mar sombrío Me voy de los laureles Y le pregunto por el mar sombrío Eh... Yo creo que este tío Es de los antiguos Vamos a decirle No pienso abandonar A un soldado valiente ¿Eres del servicio? Sé cómo te sientes Lo sabía Tenía toda la pinta Acabarás acostumbrándote A perder gente A ver Me encantaría Echar una mano A un compatriota de Marte Sobre todo Si ha desaparecido Tiene deudas pendientes No sabe si va a volver Son muchos créditos Vale Lo he dejado pasar Demasiado tiempo Porque es un habitual Pero si me quedo Sin ese dinero Tendré problemas ¿Qué me dices? Tu compañero puede hablar En tu nombre Lo que dirá Está escrito Junto a su nombre Ah, vale, vale Me he rayado Pues tengo que conseguir El dinero ¿Algún trabajo? Ojo Esta podría estar bien Pagar 2.500 créditos Está bien ¿Daré su deuda? No Puede que necesite ayuda No deberías ponerle precio Persuasión O déjate de historia Y admite que estás mintiendo Vamos a dejárselo a Sara Para ver qué tal Esto ya me lo conozco Déjate de historias Y admite que estás mintiendo ¿A esto es el que le roba la cerveza? ¿Me estás llamando mentiroso? Hostia, le he liado Podéis marcharos ahora mismo De mi bar Claro, no era lo mejor Venga Llega gente de otros mundos Pidiendo información Que solo tienes tú Pues hay que aprovechar Lo hace todo el mundo Baja el precio Podemos encontrar otra forma De conseguir lo que queremos Está bien Ojo Pagar mil créditos Persuasión ¿Nos vale la pena ahora Bajar más De lo que ya ha bajado Sara? ¿O le puedo decir Pues tengo que conseguir el dinero? ¿Algún trabajo? A lo mejor podemos hacer Algún trabajito aquí en Marte ¿No? Podría estar guapo Vamos a preguntarle Un tablón en el que la gente Publica todo tipo de trabajos espaciales Está bien para ganar dinero rápidamente Vale Opcional Consulta el panel de misiones Vamos a consultar el panel de misiones Espero que vuelvas Solo por la curiosidad Y rolear un poquito Y decir Hostia, venga ¿Dónde está el panel de misiones? Yo no lo veo Al menos tengo pendiente Trabajo de sobra Antes de poderme ir A la sala Mars ¿Dónde coño estamos? What the fuck? Vaya sitio más mierdolo No, si tiene pinta De que tenéis que estar Amargadísimos Vamos a volver al bar Y avanzamos por la otra parte Me llamareo Vale ¿Habrá algo aquí? Que pesado Estoy hablando mientras paso Por pureros Con que hambre tengo Ahora ¿Dónde está el tablón? Estos son los baños A ver Vaya pintas Perdona ¿Me puedes dejar pasar? No, déjame pasar Porque te pido un guantazo Aquí es Autoeliminación de recompensas No, porque no tenemos nada Panel de misiones ¿Qué hay aquí? Lleva baterías Inerciales A titán Lleva Superconductores Sublepe Sublepe Suble Su Su Kelvin Ahora sí Aquí Eliminación Fantasma FL Carmesí En Piazzi Eliminación Vagabundo Pirata En Vessel 3 Sondea Cassiopea 1 En Eta Cassiopea Hostia, todo esto son misiones secundarias Puedo pillar todas por pillar Pero no lo vamos a hacer ninguna Me da a mí No tienes espacio En tu nave Para este cargamento Espacio de carga 229 Hora de entrega 5 días Hostia, es verdad que hay tiempo Sistema objetivo Cheyenne Esto es en Sol Esto es en Eta Cassiopea Y en Vessel Ojo, esta misión la podríamos hacer Lleva baterías inerciales A titán Como que hacemos esta misión secundaria Nos ganamos un denenillo Y pagamos al pago este 260 kilogramos de baterías inerciales Para nueva hacienda En titán En el sistema de sol Y me pone No hay espacio No hay espacio En la nave Podemos salir fuera Un segundo O podemos ver la nave desde aquí Y ver el espacio de la nave Bodega Recursos Tenemos mucha mierda Tenemos mucha mierda Y yo puedo pillar Eh, todo lo que hay aquí Arrojar Ordenar Inspeccionar No lo puedo pillar A ver Vámonos Es que ¿Qué preferís? ¿Nos vamos a hacer Esta misión secundaria? O O O Directamente pagamos al tío Y ya Imagina que la misión secundaria Llegaría el cargamento Y fuera Pero estaría guapo ¿No? También es rápido Viaje rápido Vamos a titán Hostia El casco Que me ahogo Que me voy a ahogar 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 Claro Bueno Tengo que cambiar el casco Está guapo Pero por delante Fasion Y por cierto A este punto de habilidad Tengo uno Formación mochilera Se gasta menos combustible Al usar la mochila propulsora Ah, pero no puedo subir el rango Seguridad Control de puntería Desbloquea la función De apuntado de la nave Armas balísticas Las armas de energía de la nave Infligen un 10% más de daño A ver Que más hay aquí Ciencia Aumenta el alcance De los saltos Un 15% Los gravitacionales Consigue más recursos Inogénicos comunes Y pocos comunes De la superficie Los botiquines Equipos para traumatismo Psiquito de emergencia Restablecen un 10% más de salud Y 10% más rápido Eh, añadiendo un nivel De la nave 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 Puede que este de geología No, perdón Este de astrodinámica No me venga mal Eh Luego tenemos combate Las armas láser Inflingen más daño Lo mismo Con las escopetas Lo mismo Con las cuerpo a cuerpo Y con estas Aquí que tenemos Para el día De encontrar Más dinero Puedes elaborar Especialidades De comida Y bebida Y desbloquea Bueno No está mal Ya aquí No hemos desbloqueado Nada A ver Esto daño 10% más de oxígeno Que a lo mejor Esa no está mal Capacidad de carga Total en 10 kilos Vamos a pillar esta Ya ves A ver ahora La mochila Eh O es 10 kilos De la nave La verifica Esprint a mil metros Estando al 75% O más de tu capacidad De carga máxima Ah Y estos progresos De reto Aumenta la capacidad De carga total En 10 kilogramos Pero para conseguir esto Tengo que esprintar Mil metros Estando al 75% O más de tu capacidad De carga máxima No lo sé Vámonos de aquí Un momento Vamos a la nave Hay una nave Que ha despegado O va a aterrizar Ha despegado Por ahí va Que guapo Vale Vamos un momento A nuestra nave Y voy a darle Los recursos Al friki Que es el que Cuida la nave Siempre Y es el típico Que en las películas Siempre está ahí El pobrecillo Mal parado Y algún día Nos la van a liar Y nos hará falta Su ayuda Vendrá Y nos salvará A trompicones Pero lo hará Está para el despegue Cuando tú lo estés No, no, no Vamos a ir Pilla ¿Qué pasa? Por la manera En que salvaste Vendera Deberías tener Tu propio cómic Tus Recursos Voy a pillar todo Yo creo que así va bien ¿No? Lo voy a pasar a este Eres muy pesado Tienes algo en mente Por ti No hay carga Que no Vale Eh ¿Dónde es? En mi inventario Recursos Y le paso todo Bueno, le de sí Y ya no ¿Cuánto hueco le queda aquí A mi amigo? No lo sé Pero Buena charla Tienes algo Será difícil Mejorarla Y tanto que es difícil Mejorarla Cuanto menos Hablemos mejor ¿Me ha pesado? Vale A ver si ahora podemos Pillar esa misión secundaria Yo creo que va a estar guay Y así es como Hostia Mira Para pagarle a este tío Nos hicimos esta misión secundaria A Titán Entregamos un cargamento No sé En plan Mola mucho ¿No? Aparte que estamos aquí De ching No hay prisa Para pasarnos el juego Ni nada Obviamente entiendo Que va a ser una serie larga De muchos capítulos Que la gente va a ir dejando De verla O a lo mejor no Pero bueno A ver la cámara Si la vamos Aquí A lo mejor está más centrada Es que no puedo acercarla más Te veo débil Si estás mal Te conviene ir a relaña La doctora Clint Me pone a punto Aquí es Vamos a pillar esta Que es aquí En nuestro sistema Eh Solar Eh ¿Aceptar misión? Sí Lleva baterías Inerciales A Titán Tengo dos días Qué guapo Tío Establecer Misión activa Qué guapo Tienen dos días Literalmente Para hacerlo Me flipa Que te cagas ¿Esto qué es? Deimos Estallar En Cuidado con los robots Es asombroso Los sigilosos Que son Están ahí Están ahí currando Eh Hostia La gravedad Tú Vale Nos vamos a hacer La misión secundaria Para ganarnos unos eurillos Para pagar al señor este Volvemos a pirar Volvemos a pirar Vale 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 Bueno Bueno Da igual Por ahí Era Ahí que llego Ahí que llego Grande Ante Mito de peso Let's go Esa nave Está guapa Esa nave está guapa Esa era la de antes A la que hemos querido entrar Y no tal Si no Vale Era titán ¿No? Bueno Desde aquí Lo puedes hacer Directamente Consola de navegación Eh Activar Vamos directamente aquí Y ahora nos tenemos que ir a Titán Que es Esto es el astillero De la luna Neptuno Tritón Titán no era una Era una Era una luna ¿No? Ariel Oberon Umbriel Miranda Titania ¿Es esta? No, no Titania no A ver Caronte Esto es Plutón Mimas Dione Japeto Encelador Rea Tetis ¿Que era donde estábamos? Titán Vale Es una luna de Saturno Si Pues vamos para allá Nueva Hacienda Pero esto es una ciudad Literalmente Yo flipo Eh ¿Sabes rumbo a Titán? Si Viajar Que guapo Estoy flipando Le damos la bienvenida Al espacio de las CU Másica su rumbo Mientras escaneamos su carga Vale No tengo nada raro Escaneo completado Te damos la bienvenida A Titán Puedes aterrizar En nueva hacienda Tiene que ser genial Que tu puedas Cuando te apetezca Seguro que tienes La casa Repleta De espejos Que pasada Tío Ahí está Saturno Esto es flipante Eh Vale Pues entonces Para aterrizar en Titán Hay que venirse aquí Marcar aquí Y aterrizar Me gusta Me ha entrado hambre Mira que Hoy no he cenado Tío Tenía hambre Se me ha ido luego el hambre Porque al final Ya hemos llegado a casa Un poco más tarde ¿Quién diría por la cara Que en Titán Iba a haber Un asentamiento humano? Yo flipo Lleva baterías inerciales A Titán Claro Luego esa es otra El salto que hemos hecho ¿Cuánto tiempo dura? No sé Pero bueno Esta tía no se ha mirado Con cara de que quiere algo Nueva Hacienda Te da la bienvenida Ve hacia el edificio Que hay al final del camino Y luego baja a la colonia Que pasada Cuídate Y disfruta de la visita Y este Quien es Guardia de las Q Hostia Aquí la Gravedad Aquí hay Mucha historia Si te van Esas cosas Me encantaría Comer algo De lo que prepara Ángel Que guapo Tu traje Está flipante El asentamiento Que hay aquí montado Que guapo Y eso es agua No Puedo ir para allá Si quiero Eso es agua ¿No? Estoy flipando La posibilidad de estos juegos Son increíbles Es agua Es agua Es agua Temperatura Estamos a menos 180 grados No hay agua Ahí ¿No? Yo quiero bajar ¿A esta temperatura Hay agua? Tiene que ser cielo ¿No? Pero parece agua Por la forma Y tal Es agua ¿No? Tampoco está cargando Mucho Pero si es que estoy andando Por las escaleras Y de lo rápido que voy Tengo que irte lento Para que sea así Como realista Si no De lo rápido que voy Me eleo Y la gravedad Me lleva Hostia El agua Se ve fatal Esto es agua A menos 180 grados Que flipada Tío Venga Hasta luego Flipante Si que es agua Tío Aunque Se había pixelado No hay nadie Aquí Puedo robar Calibre 27 No se que Ni nadie No se de todos Vale Si me tiro el agua Entiendo Que me autocongelo ¿No? A ver O me ahogo No lo sé No me pasa nada De locos ¿No? Hostia Pues no sabía yo Que podía haber agua A 180 grados No se si esto Físicamente Es posible O que Pero bueno Y ya estamos aquí Vale Pues bueno Era mera curiosidad A ver si realmente Era agua O que era Tampoco podéis hacer Nada con eso Así que En plan No puedes hacer Nada en el agua O bucear Ni nada Así que Simplemente era curiosidad Mira que pedazo De salto Que guapo ¿Se puede entrar? Que flipada Aquí Peña trabajando Nadie me ha visto Un poquito de robo Camiseta con capas Me la llevo Nadie nos ve Nadie nos está Aquí Laboratorio de investigación Esto si que se puede utilizar A ver El laboratorio de investigación Te permite descubrir Nuevas fórmulas de fabricación Para ello Completa proyectos de investigación Cada uno de estos proyectos Requiere ciertos materiales Necesitarán minerales En bruto Extraídos de planetas Sustancias orgánicas Extraídas de criaturas Y plantas Y alienígenas O componentes Fabricados En una mesa De trabajo industrial Desarrollo del puesto ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¡Hostia! Para cuando te hagas un Un puesto Cable de ingravidez Barco dinámico No sé si tengo Pero hierro Tengo Y cable de ingravidez También Sellador No lo sé Materiales disponibles Claro ¡Hostia! También decoración Una silla ¡Oh! ¡Qué guapo! Domesticación ¿Puedes tener animales? Zoología Rango 1 ¿Qué dices? ¿Hay alguien que se está Abogando robots? 1 Defensa de los puestos ¡Qué pasada! ¿No? ¿Esto que es? ¿Una pared? ¿Vale? Comida y bebida Cocina de la vieja tierra Desarrollo de bebidas Coctelería Equipo Modificaciones de traje espacial Qué curioso Armamento Modificaciones de cañón 1 Modificaciones de empuñadura y culata Qué guapo Tío ¿Y esto qué hago? Seguir proyecto Ah, y puedo poner Del níquel Cantidad 3D3 Completado Aluminio no tengo Sellador Progreso restante Bastante de aluminio me queda Ha finalizado Opa Y ahora que he completado ¿Y qué pasa? Que ahora luego yo puedo modificar cosas Que antes no podía farmar Ecología Ok Oye, pues interesante esto, ¿eh? ¿Y esto está haciendo aquí algo? Toma ya A ver Ah, y aquí puedo hacer cosas que a lo mejor me faltan Repetidor de comunicaciones Tanque de presión Esto es una fumada Es que esto No sé si en algún momento de la historia te lo enseñan, ¿eh? Porque para mí esto es una locura Acabo de recibir un mensaje Parece que hay otra fuga En el sector 3 ¿Otra vez? ¿Es la segunda vez este mes? Irá a mirar Ya, ya Voy a enviar a alguien Para que lo solucione otra vez Hasta que aprueben el reemplazo De toda la unidad Tenemos que apañarnos Que me viene bien lo bodikin ¿Esto qué es? Refrigerante isotópico Para mí Esto es... No, no sé Nueva hacienda Eso es para ir para... Cuaderno Hostia, que equipeña ¿Le puedo robar a este? Así un poco la cara Nada A lo mejor te molesto yo Que voy robando todo lo que veo Vale, va Vámonos a entregar eso ¿Eso qué es? Es el trabajo de trajes espaciales ¿What? Ah, y aquí me puedo... Mejorar lo que llevo, ¿no? Traje de minería Sin modificación Puedo modificar Meterle blindaje M Que no sé qué es Blindaje balístico Y blindaje energético Y aumenta el... Ah, resistencia electromagnética Al daño Qué guapo, tú Ya lo voy entendiendo Ya lo voy entendiendo Esto estará bien Hacernos un asentamiento Tenerlo en nosotros Y decir, oye Hoy va a ser día de Construir Día de... Mejorar nuestro equipamiento Día de decir El equipamiento Para mejorarlo Necesitamos esto, esto, esto Y lo otro Nos vamos al planeta Y ya extraer recursos Puedo estar guay, ¿eh? Un día ese plan La verdad Ahora vamos a entrar a la... Ciudad esta También... Entiendo bajo tierra Por las condiciones De menos 180 gradazos Tocate la polla, ¿eh? Buenas Interesante Lo último que me voy a toparme en esta clase de asentamientos Es con un museo Igual vale la pena echar un ojo ¿Esto es un museo? ¿Eh? Cuidado Por aquí hay zonas peligrosas Que no se visitan En ningún turno ¿Qué dice este? ¿Estamos entrando en el sitio equivocado? ¿Sara qué? ¿Que me dejo Sara? ¿Sara? Se ha quedado ligando Buenas tardes Tomamos muy en serio el vandalismo La historia se respeta Vale, vale, vale ¿Estamos en un puto museo? ¿What the fuck? Ok, esto tiene un museo, ¿no? No hay que pagar nada, ¿no? Para entrar Habla con Joyce Nueva Hacienda es un testimonio de la historia Pero aquí vive gente de verdad Vale, 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 vale Entiendo Vamos para abajo Vale, vale, vale Otro, habla con Luther Hola, aquí no se puede Yo es que estoy investigando un poco ¿Se ocurre, tío? No hay Qué guapo, tú Aquí tienen sus plantitas Antiguamente venían muchos más turistas por aquí Antiguamente ¿Cuánto tiempo llevará esta gente ahí? No te ofendas Pero si nos dejas en paz a mi familia y a mí Mejor Vale, solo estaba viendo los bonsais Qué bordes de mierda Qué normal en este mundo Como para no ser Suculenta Mira, esta plantita me la he llevado para la nave Esta también Esta y esta también Y joden ¿Vale? Por payasos Esto lo voy a poner yo a la nave Que sé que lo puedo poner Putos listos de mierda Y esta me la puedo llevar ¿No? Esta no me la puedo llevar yo Con esta musiquita Me vienen vibes de Hogwarts Legacy Que ahora que estoy de vacaciones Nos lo tenemos que acabar Ah, esto está todo por construir Vale, 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 vale Mira la niña Hola Hola No debería hablar con turistas No pasa nada Yo no muerdo Pero es que tengo ganas Y creo que mi padre ahora no anda cerca Y tú no se lo vas a decir ¿Verdad? Si no quieres que lo haga, no Suena un poco mal rollo esto, ¿no? No creo que lo haga, no Es que me pregunte Tal vez debemos respetar los deseos de tus padres Lo siento, socias Pero creo que aquí Debo decírselo Si no quieres que lo haga, no Pero no pensé nada raro, ¿eh? Verás que divert Me encanta hablar con turistas Yo aprendo mucho sobre el resto de la galaxia Y ellos sobre este planeta Bueno, es una luna ¿De qué deberíamos hablar? Hay muchos más niños en Nueva Hacienda Esto se está viendo de castaño oscuro, ¿no? Primero que la niña quiere hablar con nosotros Y nosotros, ¿cómo le decimos? Venga, vas a decir nada Tu papi te dejo que hables conmigo Y la siguiente pregunta Puede ser que hay muchos niños más en Nueva Hacienda Pero, ¿a qué hemos venido aquí? Es que esto está yéndose mal, ¿eh? El camino ¿Por qué tu padre no quiere que hables con turistas? Mamá dice que es porque él cree Que nos iríamos de aquí Si descubriéramos Como son el resto de los mundos Normal Si esto es una puta mierda Pero yo siempre le digo Que me encanta estar aquí Y que le quiero Y que nunca le abandonaría Hasta que descubras otros sitios Me va a lanzar y da la polla Dice que la mayoría de los hijos Se van cuando crecen Pero yo no soy así ¿Qué va? Yo solo quiero visitar algún otro sitio Madre mía Qué mal que los labios No vayan en sintonía con el audio Vamos a hacer la pregunta turbia Pero muy pocos La mayoría son de mi edad Todos vamos a clase en la misma vida Aquí la vida está chunga, ¿eh? ¿Le gusta trabajar en la granja? Me parece guay Y puedo estar con mamá y papá todo el día Así que me encanta Dicen que todos tenemos que trabajar un poco Porque para que la comunidad funcione Hacemos falta todos Como en la tierra hace tanto, tanto tiempo Ya ves A veces creo que molaría ver otros sitios Y hacer otras cosas Pero por ahora esto me vale Yo te invito a mi nave Pero sin segundas Sin nada raro El colegio aquí es como en el resto De sistemas colonizados Por aprender, ¿eh? Nunca he estado en otro colegio Sobre todo nos enseñan la historia Del sistema de sol De la tierra y de cosas así Hasta que nos hacemos grandes Y vamos de vacaciones educativas Vacaciones educativas Entonces nos vamos y nos apuntamos a otro cole Durante unos años O viajamos y visitamos otros mundos O probamos a trabajar y cosas así ¿Qué ganas tengo? Ah, ahí voy Ya me dirás si tienes más preguntas No, no te preocupes Vale, vámonos de aquí Para abajo, ¿no? Pues mira, ha estado bien venir aquí, ¿eh? Como misión secundaria Con el rolé de vamos a ganar un poquillo de dinero Para pagar al pavo este del bar Y hoy hemos descubierto Que hay aquí una ciudad subterránea En la luna de Saturno En Titán ¡Qué guapo! ¡Chunks! No me lo digas Menos 180 grados, compa Chunks Este es el sitio de comer Oye, tienen un sitio para comer Que es una puta mierda Pero no pasa nada Cubitos de Minecraft ¿Esto qué es? Oye, papel de mierda Mira Oye Eso no es tuyo ¿Qué? Cabrón Que me ha robado polimerio Y calibre de 27 ¿Perdona? Que me ha robado de todo ¿Perdona? Que me ha robado de todo ¿A dónde vas, chaval? Nos pegamos aquí Si hace falta Que me ha robado de todo ¡No la sopla, payaso! Que me ha robado de todo 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 Que me... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cargamos, ¿no? ¿Cómo? No pienso ir a ningún sitio Y la lío parda Y no vuelvo a este sitio Y nunca más Piensa decirme Lo que está pasando aquí ¿A la cárcel? Perf No vamos a hacer carga rápida Esto es increíble Esto es historia Me ha robado de todo ¿Y qué pasa con mi nave? Tenemos órdenes De transportaros a ti Y a tu nave A tu destino La UC Vigilance ¿Qué? Cualquier divergencia De esas órdenes Por tu parte Se considerará Una acción hostil Y se responderá Con la contundencia Necesaria ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que hemos venido aquí Para una misión Nos tenemos que pirar No te muevas Se te transferirá No me muevo ¿Te vas? ¿Y le puedo robar Lo que me queda? Sométete al interrogatorio ¿What? ¿Qué está pasando? Hostia Qué guapo Tú ¿Qué dices? Rescata a los seguidores Que esperan ¿Qué? Hazme caso ¿El comandante? ¿Dónde estamos? ¿En una luna de Marte? ¿En Phobos? ¿Qué dices? Que nos han llevado hasta aquí What the fuck Pero Qué guapada Y tengo una recompensa De 500 Me la sopla La apago Pero Te le tiene algo preparado ¿Qué? ¿Para qué tomarse Tantas molestias? No acabo de entender Aún Porque confía En delincuentes Lo veo demasiado Arriesgado Hostias Deja de preocuparte Y no le quites Ojo de encima Enseguida vuelvo Se ha abierto Una misión De salvar a gente Que hay aquí En la cárcel También Qué guapada Y el cabrón Que me ha quitado Lo que yo he robado Que no sabía Es que Otra cosa El pavo Estaba en una mesa Completamente diferente A la que yo estaba Yo he cogido una cosa Porque no había nadie En la mesa Ha venido Me la ha quitado Y se ha llevado Más mierda mía ¿Qué me estás contando? Y me meten a mí En la cárcel En una cárcel De una luna De Marte What? Buen días Estoy flipando Déjame la multa Para poder largarme De aquí No hay nada De lo que hablar Esto no parece Una cárcel corriente ¿Quién eres? Hostias Pero déjame Que explique Lo que ha pasado Porque es De locura Yo Escúchame Roberto Carlos Yo he visto ahí Un chunk De no sé qué En Titán ¿Vale? Estábamos allí De chill Que tenía que entregar Una carga Que se me va a hacer tarde Por cierto Yo he ido por un chunk Hostia Está la mesa vacía Alguien se lo habrá dejado Y yo lo he cogido Para comérmelo ¿Qué ha pasado? Que ha venido un pavo Diciendo Eh Eso que has robado es mío ¿Perdona? Si tú estás en la otra mesa Con tu familia Me ha robado El chunk Que yo ya tenía Robado también Obviamente Pero me ha robado Más cosas Y yo he dicho Pues recupero Lo que es mío Y han cogido Y se han alarmado Todos Y de repente Estoy aquí Literalmente Es boicot total Si eres tan amable De continuar Pues lo que te estaba diciendo Hostia Vaya timing Lo que te estaba diciendo Qué locura El pavo Me ha contestado Lo que te estaba diciendo Roberto Carlos Que no me parece justo Estar aquí Cuando yo tengo que entregar Un paquete Que se me va a hacer tarde Tenía dos días ¿Cuánto habéis tardado De traerme Desde Titán Hasta esta luna De Marte ¿Cuánto? Porque es que No me van a pagar Y yo tengo otras cosas Que hacer ¿Me entiendes? Dime que me han grabado Robando Parece que tienes Un pasado desenfrenado Siempre te has considerado Salvaje Eso no nos viene mal También veo Que has trabajado En la minería En Nectera Si Y ahora estás En constelación No paro Parece que no has parado No paro No paro Para aquí Para acá Para aquí Para acá Al final de la lista Está el incidente delictivo Por el que terminaste Mi punto de mira Que yo no he hecho nada Seguro que no tienen Mi número de calzado Voy a vacilarle Estilo Nathan Drake Tienes toda la razón Le diré a mi gente Que se ponga Los pies no me los tocan Los pies no me los tocan Ahora que nos hemos quitado Eso de encima Deja que me presente Soy el comandante Kiwe y Kande Alias Roberto Carlos Estoy hablando de esta operación Del SIDER Del ASEO Estás al tanto De nuestras actividades No Bueno Sé que secuestra Hay gente Es que es lo que entiendo Me ha parecido Súper Súper Eh Injusto O sea que sí Me habéis secuestrado Básicamente Eso en realidad Es algo nuevo Que estamos probando Ah mira que sí Sé que debíamos Diversificar Ampliar nuestros horizontes El SISDEF Del ASEO Es una división De la armada Del ASEO Ellos se ocupan De cosas generales Y nosotros De un problema Concreto La flota Carmesí Justo ahí Es donde entras Tú en escena Que me van a aprovechar A mí ahora No tengo nada Que ver Con la flota Carmesí No, no Por el momento No Claro La que hemos liado La que hemos liado Intentando eliminarlos Nave a nave Pero apenas Hemos rascado La superficie Si lográsemos Infiltrar a alguien Podríamos buscar Un hilo suelto Del que tirar Para acabar Con todo Hostias Yo prefiero apagar Y largarme ¿Por qué no envían A las Q A la armada Para erradicar A la flota Carmesí Si atacásemos Frontalmente A la flota Carmesí Nos las veríamos Con una guerra Total Eso supondría Pérdidas enormes Que las colonias Unidas No se pueden Permitir Por lo tanto Quieres que me juegue El cuello Infiltrándome Por ti Por mí No Por ti Mira Por mí En pocas palabras Acepta trabajar Para el SISDEF De las CEU Y juntos Acabaremos Con la flota Carmesí Es que a mí La flota Carmesí Ahora me la sopla Les digo A estos muchachos Que te lleven A la celda Más cercana Puede que hasta Te suba unos Cientos de créditos La vuelta Hostia tío No sabía yo Que el código ético Del SISDEF Contemplase La intimidación O le digo Que saco yo Si colaboro Con los SISDEF Va a decirle eso Y me va a decir Que va a ser Que salir de aquí No En primer lugar Nos olvidamos De la infracción Por la que terminaste En la Vigilance Haremos tabla rasa Pero prefiero pagar Según como hagas Tu trabajo Puede que hasta Te lleves unos créditos Extra para compensar Cualquier coste Durante la operación Estoy flipando ¿De dónde hemos llegado Y lo que está pasando? También puedes renunciar A todo Y terminar en la cárcel Con una buena multa Que pagar Obviamente Vamos a hacer Roleo guapo Y en vez de pagar La multa Y largarnos Vamos a seguir Con esta historia Está clarísimo No me parece Que tenga Muchas más opciones Claro que las tienes Es solo Que yo llevo Las de ganas Si al final O te pago O te ayudo A eliminar La flota carmesí Que la flota carmesí Eran los piratas ¿No? Aceptar oferta Vale Me apunto Rechazar oferta Olvido Prefiero Encentrarme a la cárcel ¿Tengo que decidirlo ahora? ¿Cómo sabes Que se ¿Cómo sabes siquiera Que puedo Con una operación así? Voy a preguntar Vamos a aceptar la oferta ¿No? Está guapo Como se ha transformado Toda la historia Nosotros Íbamos A Marte A hacer una misión De la historia principal El pavo nos pedía pasta Por información Sara ha conseguido Rebajar los créditos Digo Hostias El pavo nos ha dicho Si quieres puedes trabajar De algo Para pagarme ¿No? Al final A conseguir unos créditos Para que no te salga La cosa tan cara Y pierdas tú De tu bolsillo Así de una Vale Nos vamos A Pillamos una misión La misión es en el sistema De sol Perfecto Porque estamos aquí Vale Nos vamos a Titán Que es donde está la misión Para entregar un cargamento Llegamos a Titán Y que sucede Que he robado Un puto chum De mierda De manzana De zanahoria Oye que se que Pero no se lo ha robado a nadie Termina lo que ibas a decir Para que podamos continuar Por lo que te estoy diciendo Que no se No me lo creo Por lo que te estoy diciendo Que no se lo ha robado a nadie Que estaba en la mesa Y lo he cogido Y ha venido un pavo De la otra mesa Diciendo que lo ha robado Y el cabrón Como te he dicho Me ha robado A mi El chunk Que yo he robado Más muchas cosas Que tenía en mi mochila Y a él no le han hecho nada ¿Por qué? Porque es de allí Y yo soy un turista Claro Ya empezamos con el racismo Los turistas Roberto Carlos De verdad que no me estás entendiendo Y encima ahora me metes Un aprieto De intentar ayudaros A joder a la flota carmesí Que no los conozco Prácticamente de nada De verdad Me parece muy fuerte Pero bueno No me queda otra Buena decisión Uno de mis hombres Te va a escoltar Hasta el centro de operaciones Te recomiendo Encarecidamente Que no le des problemas Podemos matar al pavo Creo que te encontrará Restringido Todo acceso A la zona de ataque Ve al centro de operaciones Con el guardia Del sisdef Puedo matar al guardia Hostia Que guapo Lo que está pasando Hostia Que guapo Lo que está pasando Que flipada Los piratas Sara No me mires así Se ha liado Que te cagas Tía Lo siento mucho ¿Cómo eso de que la flota Castiga a los delatones Amarrándoles al casco De una nave Y dejándoles salir De? Tamp De el aire ¿Te imaginas una forma Peor de morir? Yo no Pero no me preocuparía Si el comandante Te ha escogido personalmente Supongo que eres capaz De aguantar la respiración Mucho rato El comandante El comandante Es un hijo de puta Paso tú primero Sara viene conmigo Sara Te voy a dejar en la nave Esto es una cosa Que tengo que hacer yo solo Porque te he metido aquí Sin querer Y tú no tienes por qué Sufrir esto Así que ahora te dejaré En la nave No sé si se me va a dar tiempo No, ni si Ni nada No te estoy hablando Que no sé si me va a dar tiempo A entregar el cargamento O si me lo han quitado O yo que sé qué Vale Yo me quedo aquí Coge el ascensor Al centro de operaciones El comandante Y Kande Te estará esperando Vale Ve al centro de operaciones Hablo con el comandante Sara ¿Puedo hablar contigo Y que te quedes en la nave? Por favor Hace mucho que no voy a Marte En el sistema de sol No se ve mucho tráfico Si hemos ido a Marte Hace un momento Sara Tú estás fatal Hasta otra Voy a ver si puedo dejar A Sara en la nave Esto es una cosa Que tengo que hacer yo Personal Por haberla liado Eh Dotación Sara Eh Frontier Posición desconocida Que se vaya a la nave Que se vaya a la nave Tú vete para la nave ¿Vale? Esto es cosa mía De verdad Lo vamos a ver pronto Yo sé que me estás cogiendo cariño Si yo lo sé Y yo directamente Estoy cogiendo cariño Sara al final A lo mejor Pasan cosas Están pasando cosas Pero Esto es algo mío Tengo que solucionarlo yo De verdad ¿Vale? Nos vemos pronto Espero no morir en el intento Va a ser una misión chunga Contra unos piratas No sé qué De la flota carmesí No sé si lo has escuchado Ahora no te puedo decir Mucho más información Nos vamos a ver pronto Sara Te lo prometo ¿Vale? Tú Quédate ahí Bueno Vete a la nave Que está el puto friki Del wow Que él nos las va a liar Así que por favor Vigílalo Nos vemos pronto Adiós Adiós No vengas Sara no vengas No vengas Sara por favor Siéntate Tú no vengas Que no venga Que no venga Vaya película Me estoy montando ¿Está conmigo? Sara que te he dicho Que te vayas a la nave Por Dios No me puedes acompañar En esto Sara No puedes acompañarme En esto Sara Vete a la nave Te lo he dicho Vete a la nave La he metido En la nave Espera Eh Dotación Sara Morgan Nave Cambiar la asignación De Sara Morgan A Frontier Claro Porque como Estar una posición Vas a ver Quédate ahí Buenas tardes Disculpa Durante la formación Era quien más bajas De la flota sumaba Y a mí Que me cuentas Mira a ver Si me lleva la puerta Por delante Sara que te quedes aquí Quédate aquí Déjate de rollos Quédate Entra Entra Pero te quedas Esperando Si quieres venir No me quieres abandonar Y no me haces Ni puto caso Quédate quieta Al menos Vale Hola Un momento Roberto Carlos Que tengo un problema Que me des un momento ¿Vienes o no? Quédate aquí Quédate aquí Quédate quieta No lo líes Creo que tenemos Algo importante De lo que hablar Esto es la polla Ahí estás Excelente Ahora que hemos aclarado Cuál será tu nivel De cooperación Con nosotros Quiero enseñarte Tu nuevo hogar ¿Qué está pasando? Vaya giro de guillón El puto directo Os va a hacer falta Más de una nave Para acabar con una flota entera Es una nave impresionante Pero ¿Qué hago yo aquí? Atacar Y aquí me tiene saliendo Tiros de esta nave de presión ¿Dónde se encuentra La Vigilance Ahora mismo? ¿Qué es la flota carmesí Exactamente? Vale Voy a atacarle Voy a ir en plan chulesco ¿Qué? No Que atacar Yo pensaba que era Atacar verbalmente Cargar Yo pensaba que atacar Era atacarle verbalmente Que puedo liarla Y me llevan a la cárcel Al final ¿No? Aún tengo la opción De rechazar el trabajo Y decir Paso Le voy a atacar Amigo mío Hola Disculpa Ahí estás Ahora que hemos Este es el centro Vale Aquí sería atacarle Y aquí me tiene saliendo Tiros de esta nave de presión Ah vale Yo pensaba que era En plan chulesco No como voy a tener que salir De esta mierda de nave de presión En plan Yo que sé No sé por qué lo entendí así Pero atacar es partirle la boca Precisamente por eso seguimos Unos métodos Más clandestinos Necesitamos ojos y oídos Dentro de la flota carmesí Alguien que nos pase Información y pruebas Indique sus puntos débiles Lo malo es que no puedes Llamar a la puerta Y pedir que te hagan Una entrevista de trabajo Para infiltrarte Hará falta Sutileza Yo tengo un traje De esta gente Tú reúneme con ellos Para hablar Y les convenzo De cualquier cosa Les convenzo No sé por qué he dicho Convezco Hace falta más utilices Para llamar la atención De un pirata Prefiero métodos más directos Me has escogido Porque da igual Si me matan ¿No? Voy a ir a persuasión Bien Tengo un sitio perfecto Por donde empezar Nuestros agentes Han dado con una posible forma De acceder a la flota carmesí A través de Cerse Bowen Uno de sus contactos Desde la autoridad comercial De Cidonia Hostia Esta misión secundaria Va a estar terrible Parece más principal y todo Parece fácil Más vale que lo sea Cerse no será fácil De engañar Cuando consigas Que te dejen entrar En la flota carmesí La operación Consistirá en recabar pruebas Ahí es donde entra Mi lugarteniente La teniente Jillian Todd Ella te explicará Todo lo que necesitas A ver Vale Me flipa Tú dime donde hay Hay que ir Y lo hago Vamos a ir en plan serio ¿Tienes ganas mejor? Bien Sí Recuerda que toda la operación Depende de que logres Infiltrarte en la flota carmesí Y traernos las pruebas Necesarias Para acabar con ellos Sí Solo hago esto por el dinero Vale El caso es cumplir la misión Mira Antes de empezar Quiero dejar muy clara una cosa Como agente de incógnito Del SISDEF de las CEU Se espera que cumplas Nuestro código de conducta Y ética Si te descuidas Y te apartas demasiado Del camino Es muy probable Que termines estrellándote Voy a estrellar Al que me han robado antes Voy a ir A Titán Y lo voy a matar Es que lo voy a hacer Como lo vea en el mismo sitio Me lo cargo La flota carmesí No sigue las reglas Solo respeta una cosa El dinero Toda su moralidad Y su urbanidad Se van al garete En cuanto les entra la codicia De primeras puede resultar Algo muy atractivo Así que te lo advierto Para que no caigas en la trampa Podría no seguir con la misión Y pillar dinero De la flota carmesí Y enviarlos a la mierda Ojo cuidado No puedo prometer nada No quiero promesas Solo te pido que pienses Bueno Ahora toca ponerte En manos de la teniente Tom Ella te dará los detalles Sobre la parte de la operación Consistente en recabar datos Venga Largo de aquí Y Buena suerte Vale Habla con la teniente Doft ¿Cómo mantengo el contacto contigo? ¿Tienes alguna información más sobre Tag, tag De un estando incógnito? ¿Qué pasa si me detienen Estando incógnito? Me interesa estar Por tu propia seguridad Solo la tripulación De la Vigilance Y yo sabremos Que trabajas Para las colonias unidas Vale Básicamente Si acabas en la cárcel Tendrás que hacer frente A las multas Vale Entiendo entonces Que esta misión No es de hacerla ya Que puedes hacerla Más adelante ¿Cómo mantengo El contacto contigo? Perfecto Roberto Seguiremos tus actividades Desde la Vigilance E intentaremos No alejarnos demasiado De ti Cuando creas Que tienes pruebas Suficientes Y hayas cumplido Tus encargos Vuelve aquí Para informarnos De locos Aparte de eso Vas totalmente a solas Bueno Llevo una carga Que se llama Sara Un friki del wow Con el pelo amarillo Y un vasco Solo, solo Lo que es solo No voy ¿Entiendes? Ya sabes que hacer Vale Y ahora Salir de aquí Información de la nave Y estos fobos Vale Entonces ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las misiones ¿Dónde se veían aquí? Y aquí Vale La principal Sigue siendo la misma Operaciones de facciones Vale Esto era lo de Unirme a la vanguardia Que lo haré Tal Esto es Lo de Ir al concurro En neón Y operación encubierta Flota carmesí El comandante Y cande Yo creo que esta misión secundaria Se activa Para tú unirte A lo mejor A la flota carmesí Puede ser Puede ser Que si quieres ser pirata Tengas que ir a la cárcel Te salta Puede ser Estoy empezando A sentirlo A olerlo De que para tú Unirte a la flota carmesí La única opción Es liarla Porque la flota carmesí De malos Al final Piratas y tal Entonces Puedes a lo mejor Llegar a unirte a la flota carmesí Empezando esta misión secundaria O simplemente Hay que acabar con ellos Si quieres Y si no No lo sé Pero bueno Habla con la teniente Toft Y luego tenemos lo de Hostia El encargo de Galbank También Buah Tenemos muchas cosas Nadie Nadie Busqué Sobre el ataque De bacterias Después tapado Unos créditos Cierto Y destilando confianza Anissa Marcano Me ha pedido Que le ayude A conseguir un cargamento Cierto Esto es todo De Nueva Atlántida Y creo Ah mira Esto si Lleva baterías Inerciales A titán Creo que podemos ir Aún Pero ahora Estamos en un momento En el que hay que hacer Lo de la operación En cubierta Vale Y lo de la operación En cubierta ¿Dónde es? Habla con la teniente Toft Vale Pues vamos a ir a A ver Nosotros estamos aquí Tenemos que salir Con la nave Entonces ¿Y cómo puedo salir? ¿Y dónde está mi nave? Pregunto Tenemos que salir ¿No? Ah no está aquí Coño No está aquí Claro Nosotros no estamos En fobos Como tal Estamos justo ahí Es decir Estamos orbitando Entiendo Es que como no Me marca la tía Tengo que activar la misión Vale No tenemos mucho tiempo Así que escúchame bien Vale Mientras trabajes En comisiones Soy jesbo Es importantísimo Que recabes tantas pruebas Como puedas Si encuentras Registros Que parezcan sospechosos O incriminatorios Me los traes ¿Entendido? Perfecto Básicamente Queréis que robé Los ladrones Lo puedes racionalizar Como quieras Pero esas pruebas Son fundamentales Para la operación Del comandante Y Cande Roberto Carlos Quiero tabulas de datos Descargas en ordenadores Notas a mano Me vale cualquier cosa Con tal de meter en el calabozo A esos indeseables A ver La verdad es que son unos cabrones Sinceramente Los de la flota carmesí Porque se van cargando Todo el que pillan Con tal de robar Y no les importa un bledo Así que Kira por ellos A saco O a lo mejor se nos va la olla Seguridad Si hay datos incriminatorios Los encontraré Parece que en tu caso Lo de cazar la flota carmesí Es algo personal Solo intento comprender Mi misión teniente Parece que he tocado Donde duele no me Claro Estamos intentando presionar A los piratas O matarles Vamos a decir Si hay datos incriminatorios Los encontraré Por el bien de los sistemas Colonizados Espero que así sea La escaramuza Que tuviste con ellos En Vectera No fue nada Comparada con la muerte Cierto En Vectera No quisieron matar Una cosa Si hubieras visto Lo que he visto Que molesta Entenderías Por qué insisto Tanto Vale Yo solo hago esto Porque no tengo Otra opción Esperaba poder Inspirarte Para verlo Como algo más Que un castigo Al parecer Me equivocaba Si es que me habéis Obligado Supongo que Simplemente Habrá que motivarte De otro modo Dinerito Amiga Eso es Eso es Eso es Créditos Empezamos a entendernos La idea Se le ocurrió Al comandante Icande Pensó que quizá No colaborases Simplemente Por hacer lo correcto Grande el Roberto Carlos Hemos cargado Un contenedor De Aurora En la bodega De tu nave También te vamos A dar una muestra Para que puedas Mostrar el material Vale Tenemos que vender Aurora Que es droga Si yo no me equivoco Por lo que he entendido Tenemos que viajar A Cidonia Que es Marte Igual Vale Vie a Cidonia Pues vamos Para Cidonia Que es donde Estábamos Antes Así que Salimos Busca pruebas No No Roberto Carlos No Vale Me quiero ir a la nave Vamos por aquí ¿No? Buenas Vale 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 un segundo Porque a mi Me aclare Las cosas Perdón Aquí Operación encubierta Mi piramisión Ve a Cidonia Espera Fuck Carga de la prueba Busca pruebas La teniente Me ha pedido que encuentre Y le entrego Vale Vale pero hay que ir a Cidonia Perfecto Esto es la polla Vamos a Cidonia Que es Marte Que es donde estábamos No tengo ningún problema Pero antes Vamos a ir a la nave Y vamos a entregar el cargamento Ya que estamos Por la pasta Más que nada Muelle de las UC Vigilance Está guapo esto Como ha pegado la vuelta Toda la historia Tío Me flipa Estos juegos Por estas cosas Me parece increíble Ordenador del muelle Me parece brutal Todo esto Tío ¿Os puedo robar? No no Alex Bong No sé nada de ti Mejor No me extraña Acabo de llegar No es por eso Tenemos caras nuevas De sobra Que provienen De la academia Pero tú procedes De una granja diferente De la propia prisión Por lo que parece Sí Se me nota la cara ¿No? Pero si el comandante Icande Dice que eres del SISDEF Estás con nosotros Por ahora ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde te involucraste? Es una larga historia Empecé en la academia Y me labré un nombre Dando caza a la flota Carmesí Ah, este también Me reclutaron Para hacer vuelos de prueba En una estación Que orbitaba la roca De Luiten Otros tres pilotos Arcángeles y yo Trabajábamos En unos prototipos peligrosos Pero me cobré unos favores Y volví a casa Con el SISDEF Alguien con tanto talento Debe estar aquí Donde hay movimiento Si, se te nota bastante Con movimiento No te olvides de quien eres Al comandante Se le partiría el corazón Si tuviera que cazarte Venga, hombre Venga, hombre Sara ¿Has visto la que se está liando, no? No quiero decir nada Pero Se está liando Tenemos la frontiera acoplada Antes de irnos, no? Tenemos la frontiera acoplada Vale Ok Que emocionante estatua esto, ¿no? Eh... Vamos a... Vamos a ver Si podemos llegar Aquí Que es donde estábamos antes Y donde la hemos liado en Titán Y vamos un momento A entregar el cargamento Porque la hemos liado bastísimo Tengo unas plantas que colocar por ahí, eh También Estamos otra vez En el lugar del accidente Gracias Espero que no se vuelva a liar Frío extremo Nieve ¿Pero está nevando ahora? Un poquillo Antes cuando he venido, no, ¿no? Eh, ¿sabes lo que ha pasado, no? Y mírame ahora Aquí, pelado de frío Como vea ¿De acaso te he hablado a ti? Como vea Al que me ha metido en este lío Te juro que lo mato, eh No sé si de estrangis lo puedo matar Sin que nadie se entere Si puedo lo mato No voy en broma, eh Si de estrangis me lo puedo llevar a alguna parte Y matarlo Lo hago Sé que estaba con su mujer y su hijo Y me he quedado con su cara Él se ha quedado con mis cosas Siguen aquí La niña y la mujer Están aquí Están aquí Están aquí Todo ha sido por robar aquí Bueno, robar Coger prestado Si es que estaba aquí No había nadie Está ahí, miradlo Lo mato Encima es turista, tío Voy a hablarle Buenas Qué fuerte, tío Eres tú Mira Tiene todo lo mío, tío Me ha robado balas Me ha robado cartucho Con su puta madre Qué hijo de Voy a hacer una cosa, eh Voy a hacer una cosa Buah, se puede liar Que te cagas Voy a entregar el cargamento Primero ¿Dónde era la misión? Y voy a matarlo, eh Voy a liarla Va a estar guapo, ¿no? Luego me pone una multa y tal Ok Está aquí Está marcado, ¿no? Ve a Cidonia, ¿no? No quiero eso Coño Lleva baterías Activa esta No es tan complicado Lleva baterías inerciales A la nueva hacienda Y esto es un museo Cosas de la tierra Pelota de baloncesto Pelota de fútbol Trofeo de béisbol Muchas tablets Mucho ojo Si te topas con esos capullos De ecliptic No sé quién es Vuelan por ahí Como si los sistemas Colonizados fueran suyos Y les gusta establecer Puestos en instalaciones Antiguas y abandonadas De la guerra colonial No me gusta esta cámara Esta y la otra Hostia, una tienda ¿Sí? Que no estoy hablando contigo, coño Otro día Otro turno ¿Sabías que el museo Está lleno de trastos De la vieja tierra? Mola, ¿eh? Ya me he dado cuenta Esta nueva hacienda Se aprende mucho Trae a tus pequeños Bill Starship ¡Eh! ¡Saludos! Soy Bill Starship De Starship Tours Una cosa te voy a decir Este sitio está repleto De historia Y datos interesantes Por ejemplo ¿Sabías que Nueva Hacienda Fue una de las primeras colonias Que se estableció Fuera de la tierra? Hostia En mayor o menor medida Lleva más de 200 años Habitada Qué guapo Es increíble No tenía ni idea Pues sí Y no es ciencia ficción Es real como la vida misma Este lugar Rezuma historia Por los cuatro costados Qué guapo ¿Qué me dices? Tengo un hueco Si quieres Puedo hacerte un tour Ahora mismo Venga Vale Me gustaría hacer un tour Por Nueva Hacienda Genial No te arrepentirás Pero son gratis Son únicos en su especie Me va a cobrar Luego al final Vale Ahora solo queda Hablar del precio Un auténtico Ah bueno vale Son solo 100 créditos Me parece bien Todo sea por Por La cultura Genial Pues pongámonos en marcha Vamos Un tourcito Chavales Pues esta es la explanada principal De Nueva Hacienda Esta zona subterránea No existía cuando se terminó En 2130 El puesto original La astrobase titán Sígueme Volveremos aquí Al terminar el tour Y te hablaré De la colección Del museo Que guapo Pero Lo primero Hay que venir Al menos una vez En la vida Tienen cuenta Que estas personas No son actores Viven aquí De verdad Así que Trátales con respeto Vale Faltaría menos Hay uno que Me la ha liado Pero bueno A ese le voy a tratar Con respeto Sí, sí Se trasladaron aquí abajo Cuando se terminó Esta sección De la base En 2144 Voy a cambiar la cámara Lo notarás todo Un poco apelotonado Pero hay más residencias En los niveles inferiores Inaccesibles Para los tours Me detendré En cada punto Que visitemos Por si quieres Echar un vistazo O quieres preguntarme algo Vale Qué guapo Sigue a Bill Venga Va pajero Venga hombre ¿No vas a moverte? ¿Me muevo yo? ¿Tienes una nave? Yo quiero comprar una Cuando sea mayor Son chulísimas La verdad Vaya mal rollo ¿Alguna pregunta? Eh, no sé Muévete Todo listo Para lo que venga Genial Vamos a coger El ascensor residencial A la zona De las trenzas De la superficie Por aquí Por favor Pero Bill ya estaba ahí Dejemos a esta buena gente En paz por ahora Espera, espera, espera Y vamos a ver las granjas Mira, espérate Que quiero mirar Clinic Genial No más turistas Hazme el favor Y no te metas en problemas Ya tenemos de sobra Con nuestros heridos Y lesionados Ya voy Tratamiento Vendas Venda de hotel Bote de Píldoras Ropa de paciente Cuaderno Cuaderno No quiero robar Nada Eh Bueno, no quiero robar Nada Tú me entiendes Si hay algo interesante Puede que sí Vale, vale, vale Entonces este es el sitio Clínico Coño Se cierra la puerta Launch Aquí ni nadie Aquí se me puede ir La mano más Cierra aquí No te enfades Sara Son cosas Es para recuperar Lo que he perdido Porque a lo mejor Al final no mato El pavo Y si lo mato Nada igual Voy a recuperar Lo que es mío De alguna forma No me he apuntado A participar En tus travesuras Ilegales Bolsa de café Paquete de bebidas De agua ¿Esto qué es? Pasta super alimenticia Me sirve Base de batidora Jarra de batidora Oh, mira No lo llevamos Para la nave Quema así por aquí ¿Qué estás cocinando? No me jodas No me jodas Si es que al final Las mujeres lo llevan Es broma Es broma De broma No me vais a matar Que estoy de broma Que ahora cancelan Aquí cualquiera Por un chiste Pero Le ha salido solo Al final ¿Qué más hay por aquí? Bandeja de comida ¿Cómo lo llevo? Una de dos O ya os acostumbraréis A mi humor Que de verdad Que es simplemente humor Y no es nada más que eso O ya me acostumbraré yo A internet Y por desgracia No podré Utilizar mi humor Porque hoy en día No vale decir nada Yo os lo jurro Que si fuese un comentario En serio De alguien que dice algo En serio Lo mato yo Pero gorra De bateball Me la llevo Pero si sumo Sandwich De queso ¿No decían que con no sé cuántos Sandwiches te puedes comprar Una nave? Hostia Un libro Lo leí y lo he cerrado sin querer Lo estoy robando Todo Es una bola de billar Que me llevo para el recuerdo Aquí no hay más nada La cosa era robar Que le joyen Y el niño este Que no para de correr Tú deja de cocinar ya Coño Aquí que hay Aquí se puede mirar Aquí duerme la peña Taza de café Bote de pinturas Sucurenta jarra de licor Casero pequeña Aquí duerme peñita Pero si que es verdad Que duerme muy apretujados Cantimplora Contenor de espuma sintética Conductor de parmagón Esto me lo llevo Diario de Adrián A Adrián Le hemos robado el diario No lo voy ni a leer ahora No me interesa ¿Puedo dormir aquí? Hostia que guapo tío Otro sándwich Algunos dicen que nueva agenda Queda a tomar viento Y puede que así ser Pero a mi me da igual Me van a ver robando ¿No? Que liada Que dicen que los sándwiches Son tope Traje espacial de marín De las Q De verdad No puedo robar esto Va Me van a ver Es mejor que el que yo tengo Tío Los extraplanetarios Se preguntan Cómo puedo vivir aquí Y yo no sé Cómo viven ellos En otra parte Voy a guardar la partida Tengo que probar Guardar Tengo que intentar robarlo No es por nada Pero hay que intentarlo Los forasteros Lo tenéis tan fácil ¿Me ve alguien? Claro que me están mirando Tío ¿No hay alguna forma De distraerlos? Hostia Aquí vive más peña Es un depollasado ¿Qué te crees ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué me ha visto? Estás empeorando El asunto ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Hermano No te muevas Estás bajo Otra vez No, cargar Cargar, cargar ¿Quién me ha visto? Si no había nadie mirando No puedo robar Literalmente O necesito mejorar La habilidad de robar Porque vamos Si estaba solo Estaba solo Estaba solo Ahí dentro Flipo ¿Qué te crees ¿Qué estás haciendo? No hagas tonterías ¡Decente! No te muevas Seguridad de las CEU Descuida Iré sin montar Bronca Pero descuida De irme Que me voy No me cogerás con vida Y la lío ¿Por qué siempre Me tocarán Los idiotas? No puedo participar En esto ¡Que no salga con vida! He muerto Quería intentarlo Pero te pillan 100% No hay manera Tiene que estar vacía La zona para decir Robo algo Y no me pillan Así que liada Pero no pasa nada Porque estamos aquí Este traje algún día Los pillan Hostia Es que tiene que estar guapo Este ¿Y el sándwich Si lo robo De verdad que Que se lo tomara mal? Hostia que Me encantaría comer algo No dispares aquí Ni hablar No pienso ayudarte A asesinar a esta gente Hijos de puta Estás empeorando el asunto Seguridad de las CEU Vale, vale Ya paramos Ya paramos Ya paramos No voy a robar nada Mientras Y cuando Eh Haya gente cerca Porque si no Se lia una Que te cagas Es que no hay manera De que digas Hostia mira Eh Este me ha visto Pero No llaman a la seguridad No es que salta la alarma Y yo con este no puedo Antiguamente Se hace raro Que la gente venga ¿Le puedo dar una hostia? ¿Qué? ¿Vos me voy a dar? Me voy a besar a coño No, no aguantaré No he hecho nada No estoy estaito por el arma Se piran Lo robo ahora Y ahora esto también ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Quién? El plato y todo Eso no es tuyo No pasa nada No pasa nada Buenas tardes Si yo no he hecho nada Te lo juro ¡Hachazo vivo! Cuidado Sara No, no aguantaré mucho más Ah venga Ya paramos de verdad En serio Que me vengo arriba Eh Ya paramos Si robo Viene la poli Si le meto un hechazo al pavo ¿Os habéis dado cuenta Que la poli no venía? ¿No? Por lo tanto Ya sabéis lo que voy a hacer ¿No? Guardar partido Intentar matar al de arriba Y a ver que pasa Por cierto Si son unos putos chivatos de mierda Que os follan a todos Tengo una excursión con Bill pendiente Que está aquí el pobre Un momento eh Que voy a investigar lo que queda Por si hay alguna cosilla más que pueda robar A ver la suite esta Sara no vengas Que eres un aliante Quédate ahí Hay que te cita Coño Cártelo Cártelo al congreso Nos llevamos Marco digital Vaso cilíndrico Tapa de ondeja de comida No venga Me puedo llevar la silla No hay nada aquí Cierra coño Galletas saladas Esto no No hay problema Lo que necesito Es vender cosas En algún momento Tendré que ir a vender mierda Vámonos Que hemos pasado De la excursión Por el Por la ciudad esta A liarla Pardísima Es que este me va a pillar Porque no ven nada Y lo ven todo A la superficie Se ha subido el Bill ya A la superficie Bueno vamos a seguir Con el turno Aquí he estado yo Antes Bill Las granjas De nueva hacienda Son el corazón De la colonia Sin ellas El puesto original Habría desaparecido ya Estas cápsulas Están selladas Y climatizadas El entorno Perfecto Para cultivar La vegetación Hidropónica Necesaria Para sobrevivir En los primeros días ¿Sabías que en la tierra Había animales Super chulos? Bueno Y en muchos otros planetas Pero en este no Que pena ¿Verdad? ¿Hay perros? Adiós niña ¿Alguna pregunta sobre...? Ya podemos irnos Esto lo he visto Será solo por la gracia De... Que me hagas tú Luego nos detendremos En la Brownhurst Tavern Que utiliza muchos De estos ingredientes Locales en su cocina Pues si no hay muchos ¿Hay de plantas? Pero casi no nos queda nada Hasta nuestra próxima parada Ven Lo creas o no Los antiguos laboratorios biológicos Están al otro lado De este edificio Iremos por ese pasillo Ya no se utilizan Pero la colonia Los ha recreado Como una exposición histórica Que refleja fielmente El propósito original De la astrobase titán Normalmente habría Actividades interactivas Para enseñarles a los niños Como se buscaba La vida microbiana Pero ahora se están haciendo reformas Ojo, ¿eh? Aquí yo no podía pasar antes Hola Si yo todo esto Ya lo he visto Avanzamos, Bill Disculpa por el polvo ¿Alguna pregunta más Sobre los biolaboratorios De la astrobase titán? Ninguna Podemos seguir avanzando Perfecto A nuestra siguiente parada Ahora nos dirigiremos A la exterior Así que comprueba Que tu traje Este bien sellado Ahí fuera Refresca un poco Hostia, que fricazo Vamos a adentrarnos En los páramos helados De titán Para ver Que me quería enseñar Que yo bajase Aquí abajo A... El hielo puede ser resbaladito Si no vas contento Estaría bien No llenarle de gente La enfermería A la doctora Lakota Que guapo Que guapo, ¿no? El tourcito este Echa un ojo si quieres Se mira Pero no se tira Que me deja dentro Hijo de puta Míralo El traje espacial Que me lleva Y parecía tonto Y parecía tonto Bill Bill Que traje más guapo Bill La energía de nueva hacienda Como ya imaginarás Generar energía Era un verdadero reto Entonces Ya que la tecnología Era mucho más Rudimentaria Pero rudimentaria O no Fue esa tecnología La que sustentó La antigua astrobase Y puede que te sorprenda Saber Que sigue funcionando Hoy en día Lo interesante De esta antigua colonia Es que se alimenta En su mayor parte De energía limpia Y renovable Más adelante Verás uno de los métodos Que se utilizaban Aquí los tienes Los famosos Parques eólicos De nueva hacienda En parte Se escogió este lugar Para la colonia Por sus vientos Constantes Que coñazo Estas turbinas Han formado parte Del día a día De la colonia Desde que se instalaron Como fuente De electricidad barata Y generalmente fiable Pues guay ¿No? Aquí se puede Pillar algo O no Simplemente mirar Yo siempre Pensando en robar ¿Quieres que hablemos Tienda? Me gusta pensar Que contribuyen A la belleza Pero está muy guay Tío Que haya dado Una vuelta completa Del directo Y en un principio Era martes Seguir con la historia No pueden ser peligrosos Nos han metido En la cárcel Por la que se ha liado Mi ex mujer Tenía una No sé Cómo llamarla Criatura Era preciosa Pero el tipo Que se la vendió No supo decirle Qué era Ni de dónde Venía No me va ¿Se puede tener Mascotas En el juego? Era muy bonita Con plumas De todos los colores Del arco iris Pero cuando te mordía No era nada agradable Acabé en el hospital Y casi pierdo la mano La que me está contando Y aún así Se deshizo De la condenada Por algo Actualmente Si aquí tú es mujer La verías todos los días Porque el sitio Este es enano Pero basta De hablar de mí Jeje Estábamos hablando Del metano Y otros recursos ¿Verdad? Sí Justamente Escúchame que estoy aquí ¿Puedes creerlo? En el siglo XX En la Tierra Se libraron guerras Por recursos naturales Como este O el petróleo Me suena Tenían toda esta luna Aquí A la vuelta de la esquina Toda ella Llena de hidrocarburos Y no pudieron Llegar a ella Es increíble Lo lejos Que hemos llegado Ya ves Que guapo Vaya curro Más allá De las expresiones faciales Los NPC Y tal ¿Qué ocurre? Todo esto Y el doblaje Y todo ¿Qué quieres saber? Pues avanzar Y acabar ya El agua Personaje de una popular novela De fantasía Pero se cambió Hace unos cuantos siglos Para evitar Posibles Liquidios ¿Y qué es un Collis? Te preguntarás Viene de la palabra Latina para Colina Pero los científicos Solo ponen nombre A los grupos De colinas De la superficie Así que en realidad Lo que oirás Más a menudo Es su plural Coyes Con e Seguro Que no se usa A menudo En tu lugar De origen Porque era un término Reservado La verdad es que no sé Ni dónde ver Que pasada Escuchame Que pasada Esto del metano Aquí por la cara Es brutal A ver si puedo pillarlo Coño Es que aquí la gravedad Flipa Depósito Depósito A ver ¿Es que no te das cuenta De lo irresponsable Que es hacer eso? ¿Perdón? Claro Lo delante de este Faltaría Que pasada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brutal Brutal Y ahí lo tienes El cuerno de Ymir Puedes acercarte A echar un vistazo Si quieres Creo que ya he acabado Estupendo A la siguiente parada Pues Y me acerco yo Rapidito Mientras este se mueve Titanio Dame todo el titanio Perro Vale Vale Vámonos con este señor Que se nos va Ya ves Me está dando un tostón Ya importante A ver si acabamos Esta pedazo de historia Que quiero un poco de acción Billy Espabila Bueno no es ni Billy Es Bill Vamos a llamar Billy Nuestro amigo Billy Ah vamos a entrar por aquí Como se puede quitar el arma No se La gente de Sidonia Estará más Cerca de la tierra Pero Con el Vamos Vale Si ya Ah no Aquí he estado antes Yo Aquí he estado antes Ya Ah pero vamos a entrar Por ¿Qué? Espabilas ¿O qué? Venga hombre Te pego un tiro Esta zona que atravesamos Es el centro neurálgico De la planta Donde los técnicos Vigilan su funcionamiento Como la producción de metano Es tan importante Para la colonia Es fundamental Que los técnicos Adviertan cualquier problema Y reaccionen rápido Nos dirigimos A los Nos dirigimos Perdón Es un policial natural En el que el agua Brota desde las profundidades Pero se congela Al llegar a la superficie Debido al frío Oh venga A ver si acabamos ya El tour Que se está haciendo largo Se lo han currado Por cierto Vete Se ha currado esto Que te cagas Hostia Aquí está la mina Vaya currada Trabajo industrial Hostia Estamos entrando a la mina Con el pavo aquí No lleva casco Ni lleva nada Pues a lo mejor Estando aquí La mina No te digo yo Que me dé a mi Por pillar algo Un poquito de menear No Hostia Que más puedo contarte Sobre las minas De hielo Nada más Joder más La madre que lo parió Amigo Tiene que ser difícil Intentar sobrevivir Cuando todo lo que tienes Por alojamiento permanente Son esta serie De contenidos El nombre viene De un animal De la tierra El caballo Era grande Con cuatro patas Y lo usaban Como transporte O mano de obra Mucho antes De que los terrícolas Soñaran con viajes espaciales Antes incluso De la invención De las máquinas Antiguas Como los automóviles Había caballos Por doquier Cierra la puerta Cuidado A ellos Hasta luego Sara Chao Chao O sea que va Cerrado Voy a abrir Que me da toda la pena Venga va Vente Venga Sara Venga coño Sara Gracias Es que eres muy tonta Es que eres muy tonta Bien visto Va para la taberna Va para la taberna A ver Comida caliente Bebidas frías Que más se puede pedir Hola Soy Anja Es la primera vez Que vienes A la Brown Horse Tabern Si Si nunca había estado aquí Mentir Vengo mucho No puedo creer Que me haya reconocido Con la poca gente Que hay aquí Ah vale Pues gracias por venir Verás que bien te lo pasas Tenemos un buen surtido De comida y bebida Si quiero no puedo pasar bien contigo Que han pasado de generación en generación Durante cientos de años Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Pues Una cita He visto el restaurante Chunks Perjudica tu negocio Más quisieran La gente de aquí No toca los chunks Ni con un palo Cuando no les apetece cocinar Y quieren comer comida de verdad Vienen a mi Esa porquería Solo la comen los turistas Pero no se lo digas a mi marido Es el que lleva el chunks Le tienen el cerebro absorbido Ahora te enseño lo que tenemos ¿Y qué tiene esta de menú? Por lo mismo al final Ojo Hamburguesa fundida Que pintón ¿No? Me voy a pillar una Me da igual Que pintón Tenía eso Picada vegetal Ojo Que pintaza Tú Mira 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 Un pita ¿No lo pillamos tan bien? Que cueste una pasta Da igual De locos Adiós Háblales a tus amigos De nosotros Sí, sí Aquí hay mucha historia Si te van esas cosas Lo que quiero saber es Un momento De la misión esta De entregar esto Ya que estamos Llevo a tiras iniciales a Titán Contrato Viaja Pago contra reembolso Sistema sol Pero esto ¿Dónde lo tengo que entregar? Tío Comprueba el inventario De tu nave Claro Tendré que pillarlo Las operaciones de minería En el hielo No son lo habitual Pero si se hacen bien Pueden ser lucrativas Pues muy bien De acuerdo Nos dirigíamos A la última parada Justo donde empezamos Que pesadores A la exposición del museo En el vestíbulo principal Los expositores Contienen baratijas Exóticas de la tierra Recuperadas antes De que la humanidad Se fuera Maurice te hablará De la colección El encargado Del museo Maurice Estará encantado De responder A tus dudas Vale Habla con Bill Bueno Eso es todo Espero que hayas No está mal Plan Como curiosidad Está bien Pero nos habremos pegado 20 minutos Dando vueltas Me ha encantado Aquí tienes una propinilla Ha sido muy instructivo Gracias Ha estado bien Ha sido un aburrimiento Vamos casi tendrás Que haber empagado Todo a mi Haber aburrido No ha sido Había un momento Que decía demasiadas cosas Y es un coñazo Pero es cierto Que te hace un tour Bastante interesante Y te enseña cosillas Así que bien Sin más De nada Y gracias por venir No olvides decírselo A tus amigos Cuídate Tranquilo Se lo diré Guay Mira una misión Que hacemos Subimos Subimos De habilidad Un puntito Bueno bien ¿Y qué hay aquí? Esto que mierda es Esto es una brújula Que frío Digo Se te ha quedado Pillar la radio A mí no me molestan Los turistas Ayudan a la economía local Meteoritos Entiendo Me parece increíble Que cosas de la NASA Qué guapo La verdad es que El monstruo está gracioso Mira a Garcose Por ahí Por ahí Por ahí lo hemos visto Antes Me imagino Que más meteoritos O Minerales Esto es la mina Vale Aquí gira Así da la vuelta Vale 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 Creo que Quiero ir a la nave Y coger Lo que tenemos Que llevar Y ya nos vamos A Marte Y vamos a ver Si hacemos la historia Principal ahí Pillamos información De lo de la tía esta Y cerramos El directo Vale Que son las dos Y pico de la mañana Hoy ha sido Un directo nocturnito Al final Te acostumbras Al olor Del procesamiento De metano Si Sobre todo Si soy yo El que se tira los pedos Un saludo Nueva Hacienda Es un testimonio De la historia Toma ya Que flashazo Si ya me voy Pero tengo que volver Un segundo A ver aquí Le tengo que entregar El cargamento Imagino que lo tengo que pillar Vale Aire reciclado Nunca será lo mismo Que el real Si Inmaculadancia Que pesado eres Que puedo hacer por ti Un momento Que he cogido Que acaba de coger He cogido algo Aquí te delir Grey De tranquilitear Que Que acabo de coger Objetos nuevos Agua Atuendo de explorador Del colono Esto está guapo Bandeja de comida Bandeja de Base de batidora Bola de billar Bolsa de café Campos de Iverglass Carrete de cable Carta Bebida Un poco de tono Fogos Datos del sondeo Valor de 4.500 ¿Qué es esto? Pelleta salada De cheddar Gorra De Baitball Hamburguesa fundida Que tiene una pinta Brutal Piezas de nave Esto era lo que había pillado Sin querer Voy a Volver a Cogerlo ¿Cómo? Vale Lo vuelvo a meter Y ya está Tal cual Vale Yo quiero transferir De mi inventario Varios Están aquí en varios No, aquí no está En recursos Eh, ¿dónde está esto, tío? ¿En ayudas? ¿Puede ser? No, creo, ¿no? Ojo Que pintita tiene esto, eh Hostia, ¿dónde está lo que yo tenía? Ah, aquí Vale Escúchame, ¿cómo completamos la misión secundaria? Estoy un buen rayado, eh A ver Voy a Marcar esta ¿Cómo se puede? Ah, sí Y quiero marcar esta Lleva baterías Inerciales a Nueva Hacienda ¿Ya las he llevado? ¿What? ¿Esto ya lo he hecho? O que se acaba el tiempo, ¿no? Eso es que se acaba el tiempo Vale, pues nos vamos a Marte Entonces, directamente Vale Pues nos vamos A donde nos tenemos que ir A Marte Que estaba Aquí, ¿no? Eso es Y nos tenemos que ir a Cidonia Vale Pues este va a ser el Final Prácticamente Del directo, señores Son las 2 y 21 De la mañana El directo La verdad es que Está siendo Bastante chulo En un principio Teníamos Una cosa en mente Y ha cambiado la cosa Por completo Mira, aquí la temperatura Pasamos de menos 180 A menos 5, eh Cuidado Aire de mala calidad Tormenta de arena Qué guapo, ¿no? Pueden pasar cositas Mola Vale Pues vamos a entrar Vamos a pagarle al tío este Vamos a seguir Con la misión principal Vale Vale Quedar fuego en Changs Y pillar algo para comer Ah, vale Yo pensaba que me estaba A mí proponiendo algo En las minas de profundidad Ahí sí que se gana Vamos a hablar con este de nuevo Voy a sentar Llevo más de 40 años Sirviendo tragos Esa estabilidad No se da En cualquier empleo Tenemos cerveza fría Y buen ambiente Poco más se puede pedir Hablamos otra vez de Moara ¿Tienes los créditos? Saldas sus deudas Y te contaré lo que sé Dijimos que Mil, ¿no? Venga, va Acordamos un descuento ¿Verdad? Déjame que lo cuente Está bien Hablemos Cabrón, ¿qué es? La última vez que vino Moara No paraba de vociferar Sobre la señora Cantaba canciones Y esas cosas Venus Solo es un planeta No una ruta de patrulla entera Vamos a ir a Venus Eso es lo que hay, ¿vale? Está bien Nos las apañaremos Ve a Venus ¡Qué guapo! Vale, pero antes de ir a Venus Baja Del asiento Se va Antes de ir a Venus Vamos a Investigar un poquito Cidonia, ¿no? Hemos venido aquí A Marte Para 211 horas Desde el último Occidente Voy a guardar un segundo Vale 211 horas Desde el último Incidente Accidente La última vez que pasó algo Fue hace 211 horas No es un testigo oficial Y que no recomendamos que el físico Les acompañe a los bares de trabajo Potencialmente peligrosos Mantenga la lección de la casa Y lejos de todo peligro Gracias de parte del Departamento de Trabajo No es un testigo No es un testigo No es un testigo No es un testigo Ok 211 horas Desde el último Incidente ¿Quién es? ¿El que quiere poner esto a cero? ¿Quién se anima? Yo voy a ir sacando La escopeta Por ejemplo ¿Quién se anima A que esto baje a cero? Por ahí viene gente ¿Tú quieres? Tú no Tú me interesas ¿Viene alguien? Mira, 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 mira A ti se te ve cara de Cero Qué guapo Vale, vale Ya está Era solo por probar Qué detallito, ¿eh? Más tonto Pero está guapo Recompensa 16.000 pavos Cuidado con eso Cuidado con eso Hostia, pero está guapo Está el contador Subiendo Le metes un tiro Y baja cero Como era el dicho Sin piedad Ni medias tintas Oye, cielo Pareces una persona A la que no le importa Mancharse las manos La alianza de rastreadores Siempre necesita cazar recompensas Para acabar con delincuentes En busca y captura Si es lo tuyo Ven a verme O echa un ojo A los paneles de misiones Hostia, trabajo como cazar recompensas Esto es para la alianza de rastreadores Ahora no me interesa Cuidado por ahí Esto lo hemos visto antes No, que ve aquí robots trabajando y tal Como os he dicho antes He leído por ahí que en Marte Hay una misión O no sé qué Hostia, la gravedad O no sé qué leches es Para conseguir una nave No nos vamos a ir de aquí Sin conseguirla Es mi objetivo Tenemos que ir hasta la engar Por lo que tengo entendido Por lo que tengo entendido Hay que ir hasta la engar A ver si pone algo por ahí Barracones de la UC Marine Community Center James Cook Teimos Ya Solo doy media El bostezo Bueno Deimos miner quarters Aunque podría pegarme 5 horas más Más allá del bostezo No sé cómo Deimos estar con el medio de oficina De momento no veo aquí nada de ningún hangar Pero vamos a bajar Por ver también Como en la ciudad está Este es Ciudadnia residencial Sí Autoridad Tengo intención de comerciar Hostia Hostia pues me vendría bien Y ir a la nave A por cosas A eso nos dedicamos O tengo yo Se me apaga la tele Por inactividad Aquí estoy El pago tiene 15.000 Ehm Comerciante Comprario Quiero vender Eso es Quiero vender Todo lo que tenga Así medio repetido Mira Maelstrom Tengo una Te vendo una Te vendo una Te vendo una Luego tengo cosas repetidas Mira tengo el solstice Tengo el potenciado Pero tengo El corrosivo Así que el potenciado Te lo voy a vender ¿Vale? Y me vas a dar 332 solo Será rata Ehm Solstice modificado Fuera Tengo el corrosivo Tengo dos Maelstrom Modificadas Ehm Esta Es completamente diferente A esta Esta tiene Vale Esta fuera La rata El modificada Me mola Así que Esta Fuera La Maelstrom ¿Para qué la quiero? Si tengo la modificada También Así que fuera Tengo dos Quacksman El corrosivo Y el demoledor Pero yo creo que por esto Me daban más dinero Creo Tengo esta Quacksman También Fuera Cortador Eon Equinox Grendel Chargate Kraken Ripshank Tengo aquí Dos Quacksman Tengo tres Quacksman Voy a vender esta Aumenta A medida que Aumenta Yo creo que así Me va a mantener esta Por si alguien me puede pagar más Ehm Por esta de aquí Pero esta 100% Me la tengo que quedar Vale ¿Qué más puedo venderle? Mochilas A esto lo llevaba la otra Le tengo que pedir cosas Para venderlas Cascos Atuendos Atuendos Baseball Falda de la vida nocturna De neón Este no me interesa Estilo de cuero con chaqueta Estilo de Atuendo minero Atuendo de laboratorio Es que mola tenerlo Yo que sé Vale De ayuda es nada Esto En varios Aquí no te puedo vender Na Pues esto es para llevarlo al Al este Vale Pues Mochilas Casco Llevo uno Atuendos Tal Mira Sería hora Que te vaya bien Hablar con Sara Decirle que me dé cosas A Venus Ahora vamos a Venus Veamos que tienes Dame Todo lo mío Coger todo Seguro que quieres coger todo Si Hasta otra De verdad hace falta Que vayas arrastrando Todo ese equipo Espera coño Que voy a venderle Y a lo mejor luego puedo comprar algo guay Yo que sé Armas Vuelvo a tener más Eh No Se supone que alguna más tenía ella O no No Si te cago con la Cosman esta Es que yo vi que me pagaban más de Mil créditos Vale a ver Trajes espaciales Ahora tengo dos Este que lo tengo que mantener Porque es el de pirata Para la misión esta que tenemos en cubierta Y trajes de minería Tengo dos Le vendo uno Y apañado Mochilas ahora tengo siete De saqueo pirata Hay que vivir pirata total Tengo dos Así que una fuera Eh Supervivencia Pirata Mochila Saqueo pirata Mochila Las puedo tener Por coleccionarlas O Me la puede soplar Ningunas tienen un valor muy grande La verdad Estas son iguales Voy a vender esta Porque esta es mejorada Vale Estas se las paso ahora a Sara Cascos Tengo cuatro El de minería Este Este Y este De momento el mejor es el de pirata Que a lo mejor debería de ir cambiándomelo ya Porque está guapísimo Solo que este por el estilo así super espacial Me flipa No sé Lo veo más Me mola Pero este es mejor Así que Vale Y a tu endos Creo que sigo teniendo lo mismo Incluso se los voy a dar a ella Para que no los tenga yo encima Vale Pues yo creo que así Tenemos casi 20.000 créditos Con la tontería Bueno a ver que tiene Claro Procedamos A ver que tiene él Que tiene él Las Quacksman Que yo le he dado Que ahora las vende por el doble O el triple Es que será rata Me ha pegado una timada A mi el cabrón Munición Si que me viene bien Coste total 7.000 A donde vas Munición Si que me vendría bien Pero es que es muy cara La munición Si es que 14 balas Que va Que va Que va Paso Paso Hostia Que guapo Camionero Que dice su primo Valor 3000 Traje de minería Que es el que yo tengo Si Traje de navegante Que guapo Que guapo Y traje de profundidad Hostia Están terribles Estos Pero cuestan Una pasta Que guapos Este me ha flipado Este me ha flipado Mochilas Esta está chula Cascos Atuendos Lo que yo le he dado Objetos arrojables La nada de fragmentación Cuanto cuesta La compra sin querer Bueno Estaba barata Y de ayuda Voy sobrado Recursos Tiene de todo El cabrón Tiene de todo Tiene pigmento Se lo compramos Esto lo vamos a comprar Por si nos hace falta Para lo que cuesta Toxina Xenon Se lo pillamos Para lo que cuesta Estas cosillas Cloro Creo que Cable Esto me Sirve también Se lo hemos pillado Todo Todo de los recursos Por si nos sirve En un futuro Y ahora nos salimos Le dejamos a Sara Las cosas Le voy a dar Los trajes espaciales Este me lo tengo que dejar Para cuando haga la misión En cubierta Las mochilas Me quedo con esta Esta Se la doy Esta también Esta Se la doy también Y entre esta Y esta Me quedo con Me voy a quedar con La de ahí Me voy a dejar El este de pirata Me lo dejo Esto de momento ¿No? Porque me gusta El que llevo yo Este si que me lo tengo que dejar Vale Este encubierto Y este está guapo Si no pesa mucho No lo dejamos Atuendos Si que lo voy a ir pasando Mira Este Me la sopla Basto Para hacer un poco de roleo Este no lo quiero Este está guapo Este también El atuendo de ingeniería Marrón Es el que llevo puesto Este no lo quiero Este tampoco Este está guapo Este también Este también Y este también Realmente Eeeh Alguno que pese mucho Bueno Todos pesan un poco Este se lo voy a dar Más 10 de salud Ojo Vamos a dejarlo así De momento Y recursos Le puedo dar Todos Para bajar la masa Porque he comprado De todo Y ya los metemos En la nave Ahora Yo creo que así Voy Justito Pero voy Y armas Es que al final Vamos bien así Adios Adios Y ahora Nosotros aquí nos venimos Pim pam Y nos tenemos que poner armas Nos tenemos que poner armas Me tengo que poner la rattler Aquí Y el quashman llevo ya el bueno Al fin y al cabo Entre comillas Bueno Porque Están iguales Prácticamente Literalmente es lo mismo Las dos Pues nada Vale Pues así se va a quedar Vamos a investigar un poquito más El El lugar este Que parecía pequeño Pero al final no Desbloquear Maestro Aquí a lo mejor Te puedes hinchar A cosas No vamos a robar Porque no queremos liarla Yepa Aquí está el jefazo Hostia la gravedad Es brutal Aquí nada es fácil No hay día Que te aburras Enhance ofrece servicios De abdominoplastia Y rinoplastia Entre muchos otros Mil veces mejor Que maquillar Con cirugía Reconstructiva Las desgracias Adios Ahora no me interesa Pero Está bien ¿No? Y esto es El retorno Médicos Personas Hay jodidillas ¿Eh? ¿Y esto ves? A ver este Soy Esa tutiblen A acércate A echar un ojo A ver si le tiene que haber Un vendido este Esta es la oficina De intercambio De la CEU De Sidonia Ofrecemos Los mejores artículos Todos cortesía De las colonias unidas Para los maravillosos Soldados Trabajadores Y otros ciudadanos De la CEU ¿Por qué hablas así? De esto Un poco de lo otro Y puede que algunas cosas Que no esperarías encontrar En una tienda De la CEU ¿Eh? ¿Por qué hablas así? Pero eso es porque Intento abastecer A todo el mundo Por favor Comprueba mis existencias Y avísame Si necesitas algo Este viene de Francia Echa un vistazo A este también Le puedo vender ¿Por cuánto me cobra la...? ¿Por cuánto me...? Lo mismo Me dan el mismo valor Ah, hostia Que tengo aquí El inventario de la nave Bueno Vale Este tío que tiene Prácticamente Lo mismo, ¿no? Parece que tienen Todos lo mismo Trasas espaciales Ah, pues no Hostia, que guapo Este es el que yo Quería haber robado Hijos de puta Tiene cinco de estos, ¿eh? Hostia, este está guapísimo Mochila de la SCU Está muy guapa esta mochila también El casco Hostia, este casco Qué guapo Hostia, este casco Qué guapo Así que este tiene El... El traje de... De los marines De la SCU Qué guapo, tío El casco Mola mucho Bueno Pues más adelante Veremos Hasta luego Hasta luego El grande Isidore Adquiere celebrar Los más de 275 años De vida en Marte Las colonias unidas Se enorgullecen De apoyar A los ciudadanos De Sido A ver ¿Qué más hay por ahí? Simplemente porque Puedes subir aquí Ya hostia Como suenan aquí Los reactores Esto no Me va a quedar solo A ver ¿Qué hay por el otro lado? Hostia, la gravedad O aquí El que se ponga tonto Y salte Se va para arriba ¿Esto qué es? Máquina es vendedora 75 créditos Ah, ya ha podido haber salido algo Y está a 90 créditos ¿Y qué me ha dado? Bloqueta Vena Bueno Oficina del gobernador Vale Pero yo no tengo nada que hablar con él Hostia, el gobernador, eh Cuidado A este no se lo puede robar, eh Buenas tardes Gobernador Se oiría charlando encantado Pero estoy a la espera De un mensaje De la autoridad comercial Ya sabes Cosas de la élite empresarial Haciendo un par de chips El este Generalmente no tengo tiempo Para charlas con civiles desconocidos Pero te ayudaré de buen grado Si se trata De algo rápido Pues no sé ¿Qué puedo hacer por ti? Yo he venido aquí por pasar Espera, no hacerte un par de preguntas ¿A quién le puedo sacar? Puedo responderte a preguntas generales sobre Cidonia Pero nada sobre política Lo siento Pero tengo una política estricta Que solo me permite hablar con miembros concretos de la prensa E importantes donantes políticos Que quieren cambiar la prosperidad futura de Marte Si estáis bien aquí Puedes confiar en mí Quería saber tu opinión sobre la política de Cidonia Me interesa el futuro de Marte ¿Cuánto tengo que donar para hablar contigo del tema? ¿Donante? ¿Significa eso que hablarás de asuntos políticos y de soborno? A ver Aquí no empleamos esa palabra Pero sí se aceptan donaciones Qué listo el tío Nada, vamos a dejarlo Pásalo bien, el cito es mío Hostia Encima de los que se quiere hacer el guay Pero no le pega La madre que me parió Cuidao Cuidao Madre mía, los NPCs tienen unas caras De drogadictos ¿Esto qué es? Os recuerdo que estamos en la búsqueda de la nave Que se supone que se puede conseguir aquí Creo que aquí en Maense Tengan cuidado cerca del puesto militar de las afueras de la ciudad Que realiza simulacros con munición real Usen solo plataformas de atendizaje oficial Los marines de la CETU No se hacen responsables de daños en el casco causados por vanas perdidas No es en Cidonia Creo que eran Venus Creo que eran Venus Creo que no era aquí Es que ahora no me acuerdo Hostia, ¿esto qué es? Cidonia residencial Lo puedo mirar un segundo rápido, eh Antes de irnos a dormir A ver Rápido, rápido, eh A ver dónde estaba la nave No sé si era en Marte o en Venus No sé si era en Venus Pues vamos para Venus A ver, a ver, a ver, a ver Lo tengo por aquí, eh One moment Es que hice yo la noticia Pero ya no me acuerdo La Razorlet O LEA O algo así se llama A ver, ¿dónde era? Llegará la misión El viejo barrio Que nos lleva de Marte a Venus Es en Venus Y una vez en Venus Tendrás que ir hasta el astillero de Nova Galactic Cierto Cierto Tampoco quiero hacer yo spoilers Vale Pues entonces vámonos para Venus Ok Y cerramos Los NPCs aparecen, desaparecen Van fatal, eh Y como hemos visto en Sidonia La parte de abajo Te lleva a las Zonas residenciales Vamos a verlo un segundo Antes de irnos de Marte Porque ya aquí en Marte De momento no hacemos nada más Los baños Hostia, la peña vive Que da asco ¿Y este qué le pasa? ¿Qué te pasa chaval? ¿Le pegas tú? ¿O le pego yo? El cometa Nicolás Ni creo ¿Vale? Me acuerdo que en el primer directo Leímos un libro de chistes Hostia, esto se lo puedo robar Pero me va a ver, ¿no? Va a ser lo típico Si cierro la puerta No me debería de ver Estoy bastante segura De que no deberías haber cogido eso Pero no me ha visto nadie Hermano, no es tan complicado ¿Pero y por qué? Estás bajo arresto Nada de movimientos Pero Vale, pues cargo la partida Bueno, la puta mierda Pero Si no hay nadie En Skyrim Cuando no había nadie O incluso si había gente Pero estaban de espaldas En Skyrim Tú te agachabas Y salía que no te veía Ni podías robar A ver si hay alguna habilidad Para mejorar eso Porque menuda puta mierda Sigilo Añade un medidor de sigilo Eres un 25% Más difícil de detectar Cuando vayas a hortadillas Es que no entiendo Social Robo Desbloquea la habilidad De robar a los objetivos Otorga un 10% más De probabilidad De robar con éxito Consigue robar 5 veces A ver si no me dejáis Hay una probabilidad De encontrar créditos Si tienes que realizar contenedores No, 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 no Combate Ciencia Y tecnología No entiendo Si es que no me dejan robar No, no No, no No, no Pero bueno Vamos a poner esta De que somos Un poco más sigilosos Es que no entiendo La verdad Me parece súper injusto Tío Si no me está viendo nadie Es que no me está viendo nadie Estaba la puta puerta cerrada Me parece súper injusto Tío Mira, está el puto niño Mira, está el puto niño Está aquí Pero está la puerta cerrada Ojalá mi madre no estuviese siempre Es que no me está viendo el niño Es que no me está viendo el niño Ahí está la madre Ahora, la madre está durmiendo Yo estoy oculto Cierra la puerta Chiqui Detectado Por la cara Oculto Le puedo robar a la madre Mil créditos 54% Lo pruebo, ¿no? Pero bueno ¿Qué leches haces? Que te calles la boca payasa No me ha pillado ¿Por qué? Porque está durmiendo Y estoy agachado Es que es lo normal Detectado Por la cara Péndulo de Norton Grapadora Taquilla Bourbon Esto lo tenemos en la nave Por llevármelo 27 de recompensa Añadida a las colonias Pero si no me está viendo nadie ¿Y por qué, tío? ¿Y vienen aquí a por ahí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio, tío? No entiendo ¿Esto es porque En la misión esta Que tenemos que hacer Con la CU O no sé qué mierda Si me ha guardado Lo del punto de la habilidad Creo que no Esto es porque A lo mejor Nos están vigilando ellos O algo así Es que no entiendo Pero no me parece justo, tío Puto niño La madre se va a dormir Cierra la puerta Sara, coño Estoy tocando la polla Si le roba la peña No pasa nada Voy a guardar La partida aquí Para no tener que volver A tal Si yo ahora quiero Robar en la habitación De al lado Oye, que no hay manera ¿Sabes? Es que es absurdo Es absurdo, tío Yo ahora me agacho Estoy oculto Y quiero robar La lanzadera Y no puedo Es absurdo No lo comprendo Astromovil rojo Ven que te cojo Esto que es algo de sexo Si yo pillo esto El niño se ha enterado Todo el mundo se ha enterado Y yo estoy en oculto Nadie me está viendo Pero bueno Ok Otro niño aquí arrodillado Pero es que estáis pidiendo dinero O algo Y se supone Que estos Son los pisos de lujo Si te digo la verdad Creo que dejan mucho que desear Si, la verdad Es que si Son una puta mierda Y tu eres muy pesada, tío Al final te voy a enviar a la nave Hostias Si podías Te he pegado un tiro Joder Pues no hay vida aquí Ni nada Esas son las habitaciones De los mineros El equipo Hay que agarrarlo bien No vaya a ser Que las detonaciones De partículas Te pillen Con la guardia El daño De las armas Con el puñador Era de 2% Let's go Voy a bajar aquí Este está durmiendo Yo estoy oculto Pero muy oculto Si yo le quiero robar los créditos ¿Qué pasa, tío? Voy a guardar ¿Me estás buscando las cosquillas? Tóca te la polla, tío Estoy de cachoteo Que no me ha pillado Dios santo Si es que no se puede hacer nada Y este se pensaba que le estaba haciendo cosquillas Pero me ha pillado Por lo que ponía Pero no entiendo En plan No entiendo Si yo lo hago desde Aquí Oculto Para ser minero Ahí fuera Hacen falta Gallas y carácter Te han pillado Te han pillado robando Ahora no pasa nada Y viene la pasma, tío Pero que Que, 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 que Que exageración Es porque hay cámaras En el, en el sitio O algo Que yo estoy flipando Es que me parece súper injusto, tío Si estoy oculto Y no me ve Déjame robarle Y la probabilidad Sí, la probabilidad La probabilidad me come los huevos, tío Si estoy oculto y no me ve Estoy oculto y no me ve No hay más vueltas Esto no, este no tiene nada Detectado de que Si estoy oculto Tampoco tiene nada Dejémoslos empacar A los pobres mineros Vale, así que Estas son todas habitaciones Sidonia, eje central Sidonia, community center Hostia, está todo guapo Es decir de Marte Eso es Lo veo fatal Hostia, un gimnasio Hostia, un gimnasio Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ole, ole, ole Ole, ole, ole Cristiano, Cristiano, Cristiano Cristiano, Cristiano Cristiano, Leonardo Cristiano, Leonardo Lleva la pelotita Lleva la pelota No lo quiero robar ¿Puedo moverlo? Es que tampoco No se juro que... Bueno, vamos a robar la pelota, tío No sé qué, no sé cuánto Vamos allá Vamos a jugar un cine ¡Ujo! Que hay aquí una portería Cristianito así Escorado cristalita La tiro fuera Cristalita Gol Raqueta amarilla de ping pong Esto sí lo puedo robar, ¿no? Venga, hombre Sería guapo poder jugar, la verdad ¿Y este, de repente? ¿Qué ha aparecido aquí con la maleta? Increíble Bueno, pues... No sé si dejar el directo por aquí Vamos a ir a Venus Y lo vamos a dejar en Venus, yo creo O si avanzar en Venus Es que no lo sé Porque también estaba la misión esta Hostia, antes de irnos aquí, ¿cierto? La misión esta, ¿cómo se llama? Perdón Aquí Y aquí La teniente Ziliantov De la... No sé qué Me pido en gran momento Vale Esto era Tengo que ponerme en contacto con Saoirse Bodwen La autoridad comercial En la autoridad comercial Ah, mira, eso está aquí Hasta aquí era esta tía Buenas tardes Si vienes a comprar o vender Igual quieres hablar con Octai Yo estoy ocupada No te preocupes Es que vengo enchufado Quiero colocar un cargamento Algo delicado Traigo algo que podría Interesarte Interesar a la flota Vamos a ser menos Entiendo que con delicado Quieres decir Que no te interesa Que metan las narices Los guardias de las CEU Seguramente pueda ayudarte Con eso ¿Qué tienes para mí? Quiero vender un cargamento Aurora Hecha un vistazo a esta muestra Mejor, ¿no? Primero hablemos de precio Nada de precios Hasta que sepa Qué leches estoy comprando Le puedo sacar pasta A esta tía Le puedo sacar pasta A esta tía Si es demasiado para ti Indígame quién puede moverlo Pensaba que la autoridad comercial Compraba todo Supongo que quienes me dijeron Que era la mejor Se equivocaban No, tienen razón Lo que no te han contado Es que para mí Lo primero es no jugarme el pellejo Por supuesto Si ofrecieras una comisión De agente Podría Flexibilizar las normas Un poco Perdona Venigo a pagar Por esa información Si te vuelvo la tapa De los Esto es la que elegiría yo Bueno Pues entonces No tenemos nada De que hablar, ¿no? Nos vemos pronto ¿En serio? Hostia, pero le tengo que... ¿Me traes mi comisión de agente? ¿O vienes a hacerme perder más tiempo? ¿Será hija de Pú? Debe de ser tu primera vez, cielo Así que no te lo tendré en cuenta En este negocio No se mueve nada Hasta que el dinero Cambia de manos Aunque tengas que dejar Un crédito en todos Y cada uno de los escalones Según subes Joder, me va a salir caro ¿Me pongo un plan agresivo? Venga Dispárame Y antes de que te dé tiempo A volver al espacio puerto Tendrás encima Los cazarrecompensas De la AAC No, y encima A Sara no le ha gustado Escucha, cielo Ya me han dicho de todo Las amenazas me resbalan O sueltas la comisión de agente O intenta vender Ese cargamento Por tu cuenta Pues vamos a dar Los mil créditos, ¿no? Tiene gracia De repente Si que recuerdo A alguien que puede Quitarte de encima Ese material Vaya, vaya Ahora de repente Lo recuerda todo La otra metiéndose Tengo un colega Que trabaja Con la flota carmesí Se hace llamar Adler Kemp Si no está inconsciente Le encontrarás Destruyéndose Las neuronas Que le quedan En el Broken Spear Ah Y Ha sido un placer Hacer negocios Contigo Que hija de su madre, tío Que hija de su madre, tío Podríamos haber A lo mejor Acercado Nos podríamos haber Acercado nosotros Y encontrar a alguien Para venderle Será mamona Ah, esto no se puede ahora Asquerosa Ah, ir por aquí Ah, coño, claro El bar este Esta profesión Es la más importante De la galaxia Gracias a los recursos Que extraemos Tenemos naves espaciales Me la sopla Este pavo ¿Sabes? Cualquiera Bueno, este pavo Tiene su pinta Interesante Vale, vamos a hablar con él A ver Si no has venido Si no has venido A servirme otra copa Puedes darte la vuelta Y marcharte Dar muestra Sauris Me dijo que podía Sotarme a mover algo de esto ¿Por qué no lo dices más alto? Creo que queda algún guardia De las TEU En Cidonia Que no te ha oído Hostia, menudo payaso este Vale Vale Sí Creo que podemos ayudarte Con esto Si tienes un cargamento Entero De este material Tendrás que moverlo rápido Pero primero vamos a tener Que hacer algo por nosotros Le digo Déjalo ya llevar yo El cargamento a alguien Ya, claro Si la autoridad comercial No quiere saber nada De un cargamento de eso ¿A quién más piensas recurrir? Relaja los propulsores Un momento Antes de que nos quedemos Los dos sin trato Esto es ridículo ¿En serio tenemos que pasar Por tantos aros Para conseguir decir Lo que queremos? Mira Si quieres que mueva Ese cargamento Para tu colega Vas a tener que hacer Lo que me dé a mí la gana ¿Comprendido? Escucha bien Porque no voy a repetirlo Tienes que ocuparte De un minero Que lleva acumulada Una deuda enorme Seguramente Se gastaría el dinero En bares Cosa que no me parece mal Pero tiene que devolverlo Ya estamos De matón Te pago yo su deuda Ahora mismo Y nos ponemos Con mi negocio Hostias A ver cuánto es su deuda Me puedes pasar Por las narices Todos los créditos Que quieras Pero la cosa No va por ahí Tenemos que dar ejemplo Con ese tipo Se llama Carl Fielding Y seguro que anda Por la zona residencial Para los mineros De Deimos Creo que es el No intentado robarnos No tiene pérdida Busca al tipo Con aspecto más lastimero Que haya en todo el lugar Al final Al final no había manera Recupera la deuda De Carl Fielding Puede que sea El que tenía Mil y pico pavos Encima Vale Vamos a hacer una cosa Nos vamos a quitar El arma De encima A ver si puedo ir A puños Let's go Puedo ir a puños Ahora Vale Genial Venga Vamos para allá Hostias Es que vayas altos Por aquí se puede llegar A lo mejor Bajando No lo hemos probado Pero a ver si Mira si se puede Hostia Bajar aquí un momento Para mirar Hostia Que esto Esto niño Hostia Para trabajar de minero Hola Hola Encantado de conocerte Soy Trevor Director del proyecto Minero de Deimos En la pintoresca Ciudad subterránea De Sidonia Puedo charlar un rato Siempre que no busques Trabajo en la mina Yo trabajaba en las minas De Argos Esperaba que tuvieras Algo para mi Pero parece que no Ojo Argos He oído hablar de ellos Buen currículum El tuyo Hostia Tienen plazas Pero como la haría estar en la mina Ya empezamos Todos tienen misiones Para mi Depende de lo que sea Pero vamos a ver que tienes Estupendo Te prometo que la cosa No va de meter a nadie En apuros A ver La que hay aquí Martelía Puede que haya notado Que nuestro instrumental Está muy lejos De ser lo que era Lo que pasa Es que no nos concederán Equipo nuevo Hasta que empecemos A rebasar las cuotas Cosa imposible Sin dicho equipo Menudo dilema Pero se me ha ocurrido Cómo resolver Ese problemilla A ver A eso voy ahora Para empezar Alguien de fuera Tiene que inflar Nuestro índice de extracción Así demostraremos Que podemos superarnos Vale Te explicaré el resto De detalles Cuando hayas conseguido Mineral suficiente Con una cuota normal Bastará Es decir Que salga yo A hacer de minero Es que eso es Es decir Me estás obligando A trabajar gratis A mí ¿Cuánto? Me preocupo Por mis mineros Aunque los directivos No entiendan Lo que aguantamos Aquí abajo Estoy dispuesto A hacer sacrificios Con tal de ayudar Uno es así Y si me sobrasen Los créditos Como para comprar Yo el equipo Ni me lo pensaba Pero al menos No te lo crees Otro jefe explotador ¿Por qué no Contraba más mineros? ¿Te crees que no me gustaría? La contratación Es cosa de la directiva Que se niega A mover un dedo Así que nos las tenemos Que apañar Por historias De seguros Rentabilidad Y no sé qué gastos Las normas No las dicto yo Sí, pero tú sabes Más de lo que piensas No tengas suficiente Suéltalo en el contenedor De procesado Y luego pásate por aquí Contenedor de procesado Oye Que guapo Que te salgan Misiones secundarias Acumula hierro ¿Diez de hierro solo? Creo que esto Lo puedo hacer Hay un montón de bares Aquí para los mineros No puedo hablar contigo Pues no hables Si es tú el que me has hablado Gilipollas La peña está fatal Que te calles ¿Dónde te va a besar el hierro? ¿Dónde te va a besar el hierro? A pastar A pastar Eso es A pastar y punto Ni más ni menos Eh... Recursos yo tengo Se los he dado todos, ¿no? ¿Esta mujer tiene recursos? Yo he pillado antes mucho hierro Si te hace falta algo de equipo En canna ¿Y en la esta de la nave? Si yo hago así Si yo hago así No puedo ver, ¿no? No puedo ver el este de la nave El inventario Si se podía Bodega Recursos 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 ¿Tengo hierro? No tengo hierro Pues no tengo hierro Por nada Igualmente ¿Dónde se echa El bicho ese? Aquí hierro Serán mamones Espérate Tenía 10 de hierro ¿O qué? Llevo 5 6 6 6 7 Hay más de 10 Serán cabrones 8 Misión cita secundaria De minero Hay que ser Minero 9 Hola Y llevo 10 Ya que estamos Vale No tienes Espero que tengas Cortador propio No tengo Ya nos vemos ¿Dónde dejo el Este? Es ahí A ver Un segundo Misión Es Principal No Esto es Secundaria He conseguido El mineral Tengo que depositar En el contenedor Para que pueda Procesarlo ¿Y dónde es? Aquí Aquí Contenedor Activar Ahora con trevor Vale Veo que va en serio Lo de ayuda Sí, sí, sí Un momento A ver Lo siguiente Es un poco más delicado Ah, que hay más cosas Nuestro director De operaciones mineras Peter Brennan Despidió a su ayudante Hace un mes Peter es el único Que puede aprobar La solicitud De nuevo equipo Y por desgracia No se las apaña Sin ayudante Se me ha ocurrido Una forma segura De que te den Ese trabajo Después Cuando sea su ayudante Podrás hacer que firme La aprobación Eh ¿Crees que no lo he intentado? Como digo Ese tío no sabe hacer nada Sin ayudante No sé siquiera Si sabe usar un ordenador Y todo lo que hace Deimos lleva un montón De papeleo Por sus contratos Con las CEU Lo que significa Que por desgracia Tenemos que seguir Las reglas Si queremos Que nos hagan caso Venga va Espera No es tan fácil Tendrás que solicitarlo Como todo el mundo La Virgen de Dios Ve a la oficina orbital Del astillero de Amos Y rellena la solicitud Allí es donde se publica El puesto Vuelve a verme Cuando hayas terminado Ya hablaremos De cómo asegurarnos De que lo consigas Estás sorteando Muchos baches Para conseguir A los mineros El equipo que necesitan Había que ir Vamos para arriba Me mola más esta misión Que la de Hacer de Hacer de Machaca Para conseguir unos dineros Para otro tío Que la otra Es la misión Guapa Realmente Pero vamos a hacer Esta secundaria Y aquí estamos Hostia que suerte Se acabó la vida Ah que tengo que salir fuera En el astillero de Amos Ah Estamos en Sidonia What Un segundo Es que me he rayado Opta al puesto Dentro del trabajo Necesita que le ayude El ejecutivo de Amos En el astillero de Amos Astillero de Amos Amos Uno de Marte Tenemos que salir fuera ¿No? ¿O cómo va el asunto? Astillero de Amos Si es Tiene que ser aquí Pues Vamos primero a hacer entonces Lo otro del Machaca Te mete un puño Vamos a guardar el arma Vamos a Activar la otra misión Vamos para allá Por aquí mismo Hostia mira a ver Hostias 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 ¿Qué le pasa en la cara A esta señora? Quiero Quiero verle Dios Mío Dios Mío Que mal rollo Y los desarrolladores Dijeron Ah Me hace gracia La voy a dejar Porque no veas La virgen Venga Hacemos esto Nos vamos al astillero de Amos Y dejamos yo creo que La historia en Venus Va a estar bien Hay que bajar Por aquí Acabas de llegar Disfruta de la arena Dada la abundancia de relatos y películas Hasta aquí ahora ¿Paliza directamente o hablar con él? ¿Puedo ayudarte con algo? Vengo a cobrar unos créditos que le debes a Adler Kemp Adler Kemp? ¿Y ese quién es? Adler Kemp va en serio con lo de la deuda Te recomiendo pagar y rápido ¿Has dicho Adler? Creo que me has confundido con otro Sí, justamente Estoy cansado He tenido un día largo en la mina Solo quiero irme a casa Quitarme el polvo y relajarme Pero esto ha sido divertido Me da mi amigo que no Pues ha sido un placer conocerte Seguro que tu funeral será estupendo Venga, con calma Déjame que piense en la persona esa de la que me hablas Venga, listillo, va Junta al Adler, decías Ah, espera Dices ese Adler Madre mía Sí, lo siento Pensaba que me hablabas de otra persona Sí, 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 sí Le dije que le pagaría la semana que viene Cuando me llegue el cheque de dividendos de Deimos Vaya Se lo llevaré en persona Vale Me da mi que no No creo que le vaya a quedarse satisfecho con esa opción Bueno, tampoco es que tenga más Ahora mismo no me sobra ni un crédito De donde no hay No se puede sacar ¿Me entiendes? Sí, yo te entiendo Pero... Tal vez ya haya sufrido suficiente Ya lo sé Si yo por mí no lo haría, Sara Prométeme que dejarás de pedir prestado a Adler Y te pago yo la deuda Tres mil créditos Atacar Ya me he cansado de esto Pero eso sí Me canso de jueguecitos Y porque anda hasta mal de crédito Le voy a preguntar Trabajo para Deimos como minero No es la vida que esperaba Pero dicen Dicen Que los mineros ganan el doble Que una persona normal Será verdad o mentira Adler cree que te lo gastaste todo en beber Espera un momento Que la cosa esté dura Y me pase las noches en el Spear No quiere decir que no cuide Hermano, conozco a este tipo de hombres Adler no es quien para juzgarme Es un pirata asqueroso Y se cree que puede mangonear a todos Hostia, estamos en la... Esta de... Pagamos su deuda Sabiendo que a lo mejor nos está mintiendo Que es un puto borracho Que se gasta el dinero en el bar Cuando dice que no tiene Persuasión Y que haga lo que pueda Porque yo creo que nos está mintiendo O si es real que no tiene pasta ¿Qué hacemos, tío? Atacar yo creo que no es Porque no es nuestra historia al final Este caso es... Vamos a ir por la persuasión a ver ¿Qué jueguecitos? ¿Por qué me haces esto? No tengo el dinero Me da pena Y a la vez no ¿Te crees que Adler se va a olvidar De vuestra deuda así como así? Vale la pena jugarse la vida así Ya tendrás tiempo para ganar ese dinero Paga Si no por tu bien Por el de tu familia Dios De eso nada Uf Ya me mato a trabajar Piensa un poco Seguro que tienes ahorros escondidos en algún lado Quizá pueda convertir en efectivo Algunas acciones de Deimos Alguna manera de solucionar esto No te verías en esta Si me hubieras Contraído semejante deuda Es que son 3.000 créditos Seguro que conoces a alguien Que pueda adelantar Es que... Vale Tenemos una oportunidad Me alegra de que estés empezando a ver el asunto Como lo veo yo Vale Lo hemos completado Vale Plan bien Y me ha dado los 3.000 créditos Así funciona esto a veces Yo no quería ni liársela a él Ni matarlo Ni mucho menos que lo matase Tiene la pasta Pues ya está Ha hecho lo que ha podido y punto Ahora tengo 3.000 créditos Puedo llegar a engañar Aunque el despacho del gobernador esté en la planta principal Al Adler este Y decirle No me ha dado 3.000 Me ha dado a menos Y a lo mejor lo meto un día al otro y lo mata Pues estaría guapo Que estuviese esa opción Vamos a verlo Integridad periodística de calidad ¿Para dónde ahora? Por aquí Por aquí Por aquí Mira a ver Dios Que saltafos A ver si le puedo engañar al pavo este Para quedarme con pasta Y a lo mejor luego puedo volver a devolverse al tío base La bruta ¿Tienes algo para mí? ¡Ah! Se lo tengo que pagar Vaya, vaya Ya sabía que ese desgraciado me estaba dando largas ¿Va a seguir dando guerra? ¿O ha captado el mensaje? Capto el mensaje Pensé que bastaría con conseguir el dinero Vaya, vaya Si quieres hacerte un nombre en este mundillo No puedes andar cortándote En fin Has recuperado mis créditos No está todo perdido Mira, si te gusta esta clase de trabajo Te puedo buscar más encargos Muchos más ¿Te ves capaz de colaborar con mis... Socios? Si, eso me encabezas también Así se habla Me gusta tu estilo Vale Llamaré antes y hablaré con Neiva Mora Ella trabaja directamente para el jefe Bien Sal para Europa Allí la encontrarás Europa Es otra luna Es otra luna Vale Grumete conoce al jefe Reúnete con la Astraea en Europa Qué guapo Qué guapo Pues yo creo que en el siguiente directo En el siguiente directo vamos a seguir con esta misión secundaria brutal Y nos vamos a ir a Venus y lo dejamos allí Vale La misión secundaria esta está volando mucho Sigue la tormenta de arena La virgen Vamos a ir a la nave Como ya Vale, aquí estamos Ok, McKay Antes de irnos a Venus Yo tengo mucha mierda en el inventario Recursos Me quedaba hierro Varios Mira, base de batidora No puedes equiparte con este No, si lo quieres soltar Eso es, aquí Bola de billar Carrete de cable Cultura Piramidal Lanzador digital Globo planetario Jardín Esto 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 La suculenta Vamos a ir a esto de plantas Una tablet Un vaso Y ahora Podemos Todo esto moverlo Por ejemplo, mira Esto No Yo no quiero eso ¿No lo puedo mover? Pues se supone que sí, ¿no? Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora lo he dejado por ahí Coño Un poquito de verde Que te quiero verde Sí Eminencia Eminencia A ver Uy ¿Y si ahora yo lo quiero girar? Ahí no Cuando no sé qué hacer Pienso qué harías tú Si estuvieras en mi pequeño Ah, mira, sí Lo giro Hostia, qué guapo Literalmente Sería un poco asqueroso Ah, pero no hay física En del todo Para hacerlo guay Bueno, pues dejamos la planta por ahí No pasa nada Eh, que tengo muchas Hostia, tiene esa planta a la mierda Perdón Esa estaba mejor La he liado ¿Dónde está? Ahí Perdón, eh No era mi intención La estoy liando Parda La estoy liando Tú Me va a valer más la pena Cargar partida Voy a desmontar la nave entera Tú ¿Vale? ¿Vale? Que se ponga derecho No es tan difícil La lio No, hombre, no No, no quería esto La madre que me parió Ahora, ahora Ahora lo ha conseguido Un mano recto No Se ha quedado ahí pillado No No Vámonos Si se puede Si se puede Vale Se intenta otra vez Se ha quedado pillado ahí Bueno, estamos en el espacio Hay cosas que flotan Vale La hemos liado, eh La estamos liando la nave Vamos a cargar partida Va a ser más rápido Tampoco quiero que Es tick mío, eh Señores No es una cosa que Es un tick mío Que me gusta tener las cosas ordenaditas Que es una tontería Porque a lo mejor luego Se se vuelve a poner solo en el sitio Pero bueno Yo que sé Yo que quería poner plantitas Y todo ¿Qué ha pasado? Perdonadme Que se ha ido esto Hola, hola ¿Qué es lo que ha pasado? Ha crasheado el juego Por completo, eh ¿Ha vuelto el directo? ¿Ha vuelto el directo? ¿Qué es lo que ha pasado? Su primo Ha vuelto el directo, ¿no? Sí Se ha cerrado Por la putísima cara el juego Ha crasheado Ha crasheado el putísimo juego Menos mal Que en la Xbox Crasheó un juego Y no se cierra el directo Se pone la pantalla Hasta de espera Y el directo se mantiene En la Play Se cierra el juego Pero literalmente Y va bien Y va bien el directo Y todo Sí, va bien Va bien Sí, va bien Estoy bien rayado Menos mal que no hay problema No pasa nada No tocamos las plantas Ni tocamos nada Que parece que hemos jugado el juego Soy la bolilla Que va hacia tu luz El imán de tu nevera La pelusa Pelusa de tu bolsillo Jejeje Nos vamos de aquí Despegue completamente Vale, pues vamos a dejar el directo por aquí Son las tres y media de la mañana De vuelta entre las estrellas Como ser celestial que eres Te gustará ver a tu familia ¿Qué familia? Si no tengo Qué locura tú Hay que ir para allá El puntito azul ahí, ¿sabes? Flipalo Vamos a ver un momento el mapa La misión secundaria de James Bond Que estamos aquí haciendo Estamos aquí en Marte Y pone que es para allá Claro, a lo mejor tardamos De Marte a la luna de... ¿Esto qué es? ¿Júpiter? Júpiter A la luna de Júpiter A lo mejor tardamos No sé 50 años, ¿sabes? Me hago mayor Por lo tanto habría que dar un salto Vamos a dejar esto Para el próximo capítulo Y vamos a dejar el directo Justo en Venus Vale, si os parece bien ¿Esto qué es? ¿Marca algo? Ah, que esto es un asteroide Vale, vamos a dejar esto en Venus ¿Dónde está Venus? Esto es la Tierra Venus está... ¿Dónde está Venus? Aquí no Venus Y encima es Venus Seguimos con la historia en Venus Y luego No sé qué pasará Si nos iremos a otro planeta O qué Pero más allá de Venus Antes de irnos de aquí Para seguir avanzando Ya tenemos más cerca Europa Que es una de las lunas De Júpiter Así que nos vamos a Venus Y... Voy a viajar a Venus Estás guapo Porque el principio del juego Mayoritariamente De momento Te hace moverte Por el sistema solar Y está chulo Porque de alguna forma Estamos descubriendo un poco Pues... Nuestro sistema ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos Barun ¿Te has topado con alguno? Son fervientes seguidores De una deidad Que llaman la Gran Serpiente Devoradora de infieles Dejaré que adivines Que ocurrirá Si nos descubren Pues que nos vamos a liar Hostias Dudo que sepan Dónde está El de la vanguardia ¿Qué hacen los fanáticos Barun cerca de Venus? ¿Ven la nave de Moara De la vanguardia Por ahí? Eh... Ni idea Aparecen y atacan A la gente Así porque sí O eso parece Técnicamente La casa Barun Tiene vínculos diplomáticos La casa Barun Suena muy a Juego de Tronos Pero no controlan A los fanáticos O eso dicen Ah, amigo No No aparecen otras naves En la zona Y dudo que estén Tan tranquilas Si alguien de la vanguardia Pasó hace poco No Pero creo ver otra cosa Que lo sabría Hay una baliza satélite De las CEU Pasando demasiado cerca De las naves Lo veo Si nos acercamos Lo bastante a ella Podríamos descargar Sus registros Para descubrir A donde se dirigía El de la vanguardia Vale Hay que llegar a esa baliza Sin que nos detenten Detecten Sin que nos ataquen Por la cara Yo he dicho detecten Porque no sé Por qué he leído detecten Que por aquí voy a disparar A esos fanáticos Una amenaza para todo el sistema Nos podemos liar a hostias O podemos Ir ocultos Pero Eh... Creo Que lo que vamos a hacer Es cortar aquí El directo Creo que es un momento Perfecto Además Me está entrando sueño Pero Lo importante es que Durante todo el directo Prácticamente no he tenido Nada de sueño Y he estado bastante Activo Eh... Que es lo normal Porque si no estoy activo No hago directo Obviamente Me lo he pasado muy bien Yo solito Eh... Porque aquí en el chat De Twitch Ha habido Tres personas Pero Lo siento Plataforma morada Mi objetivo no es Twitch Mi objetivo es YouTube Porque es mi plataforma Ahora mismo Favorita La verdad Eh... Por lo tanto Espero que Este segundo capítulo Eh... Lo disfrutéis Sobre todo La gente de YouTube Le habéis dado bastante apoyo Sinceramente El primer capítulo De Starfield Han sido 8 horas Que fuera especial 8 horas 8 horas Y 20 O algo así Yo pensaba Que lo iban a ver 10 personas Y creo que Lleva más de 100 visitas Que está muy bien En comparación Con los directs Con los vídeos De noticias De videojuegos No tiene nada que ver Porque llegamos A mucha más gente Aparte en el canal Que ha pasado Se le ha ido la luz a Venus Eh... Ahora que llamar Iberdrola Eh... Aparte En el canal Somos dos mil y pico personas Entonces, bueno Dentro de lo que cabe Entiendo que 8 horas Un directo de 8 horas No sé cuánta gente Habrá visto las 8 horas O si han visto una O si han estado pasando Por encima y ya No lo sé Eh... Tampoco soy tan quisquilloso Pero es cierto Que hoy os habéis metido 100 y pico personas A un directo de 8 horas Y eso os agradece un montón Este directo No sé De cuántas horas es 4 horas y media Prácticamente La mitad Así que espero Que os lo hayáis pasado bien Yo me lo he pasado bien La verdad es que el juego Me está fascinando Me parece que es brutal Eh... Encima El directo de hoy Ha sido Diferente a lo que yo En un principio tenía en mente Yo tenía en mente Eh... Full principales Y de vez en cuando Pues que se nos vaya Un poco la olla Y hacer otras cosas Pero lo que ha pasado Ha sido brutal Porque Bueno Como vi un Un short Eh... De que en la tierra Había Pues Monumentos Que se mantenían Como por ejemplo Las pirámides Que seguían Ahí Destrozadillas Eh... Varios edificios Uno de Londres Otro del New York Y tal Digo Vamos a ver si los encontramos No hemos encontrado nada Pero hemos estado Investigando por la tierra Hemos encontrado un par de cráteres Pillando un poco de materiales Y tal Luego ya nos hemos ido A Marte A Cidonia Eh... Ahí Hemos entrado Tal no se que Ya habéis visto Lo que ha pasado Que yo he querido Pillar Un Un chunk De comida En una mesa Que no había nadie Un tío Ha pensado Que le estaba robando A él Por la cara Ha venido Me ha quitado el chunk Y me ha quitado cosas Que yo tenía Mías propias Ha venido la policía Y me han llevado a una cárcel Que estaba Eh... En una luna O orbitando Mejor dicho Marte Pero estaba cerca De una luna O algo así Eh... En la cárcel Ha sido brutal Porque yo he pensado Hostia Nos llevan a la cárcel La típica cinemática Pagas tú una deuda O a lo mejor Intentas escapar Liándola a tiros Si eres suficientemente Poderoso con armas Y tal Puede que a lo mejor Te escapes Pero Más allá de eso Yo pensando Nos vamos a la mierda Hay que pagar Y punto Y se ha revertido Que te cagan la situación Porque de repente Ha venido uno de los jefazos El Roberto Carlos Nos ha ofrecido Un curro Nos ha ofrecido Eh... Para un poco saldar La deuda Que eran creo que 500 Eh... Créditos No era nada Pero bueno Por el lore Y por Oye El giro que ha pegado De repente El directo Pues hemos aceptado Estamos trabajando Para involucrarnos En la flota Carmesí Y intentar destrozarlo Desde dentro Entonces Hemos avanzado En esa misión secundaria Que parece una principal Porque es la polla Hemos avanzado En la misión principal De constelación Con Sara Buscando A la persona Esta que han dicho Moara O no se que Que al final No estaba en Marte Hemos pillado información Y dicen que estaba por aquí Pero parece que aquí en Venus No va a estar Lo veremos Y bueno La misión secundaria Esta que os he dicho Pues Como habéis visto Aquí en el directo Pero por si alguna Pegó un salto Aquí hasta el final O lo que sea Pues Nos hemos quedado Para ir a la luna De Europa En Júpiter Así que estamos cerca Porque Júpiter y Venus No están muy lejos Así que vamos a seguir Con las misión principales En el próximo directo No se si será mañana o pasado Puede que a lo mejor Mañana por la tarde Estemos jugando a tope A Starfield Puede que sea pasado mañana No lo se Vale Pero muy prontito Seguimos con Starfield Tanto con la misión principal Como con la secundaria Que es brutal Y vamos viendo Que nos depara Absolutamente todo De momento Estamos jugando Muchas misiones Y investigando cositas Y tal Ha molado mucho Por cierto El tema del tour Que nos ha hecho El pavo este Por la ciudad de Cidonia O algo así Se llamaba Cidonia O algo así Ha molado mucho Aunque ha sido un poco pesado Al final Pero me lo he pasado muy bien La verdad Si yo me lo he pasado bien Prácticamente solo jugando Que es lo que hago yo De normal En su momento Ahora menos Porque ya he grabado Prácticamente todo Y hago directo de todo Pero Antes Pues es eso Yo me lo he pasado bien Jugando videojuegos Y muchas veces hablaba yo solo Mientras estoy jugando Y pues ahora De alguna forma Pues lo transmito Con vosotros Twitch Me está sirviendo Como una plataforma Para grabar Starfield Porque se está pasando Muy poca gente Pero bueno Es normal Aún así Si no me equivoco Hemos llegado A 70 seguidores Por lo tanto Va creciendo un poquito El canal de Twitch Pero el canal de Twitch Es mero paso Es decir Estamos aquí Para jugar Starfield Pero la mayoría de cosas Las vamos a seguir jugando En Playstation 5 Habrá algún juego exclusivo Que salga en el futuro Que tengamos que jugar En la Xbox Por lo tanto Nos vendremos a Twitch A no ser Que antes de que eso pase Tengamos un ordenador Y ya podamos todo Streamearlo en Youtube Con una capturadora ¿Vale? Así que iremos viendo Y pues bueno Sé que ahora mismo Estoy hablando solo Me hace mucha gracia Pero es lo que hay Soy un ¿Cómo se dice? ¿Cómo llama Yo Juan Agref? Soy un comunicador Es lo que hay Así que nada Muchas gracias A las tres personas Que os habéis pasado El inicio del directo En Twitch Y a los que os habéis quedado Un poquito más Gracias a los que os hayáis pasado Pero no hayáis hablado Obviamente Hablar Es lo mejor que hay Porque si el chat te da vidilla Es mucho mejor Pero muchas gracias A en general Todos los que os habéis pasado Por Twitch Y muchas gracias A la gente de Youtube Que llega hasta aquí Que siga la serie Que estáis viendo Prácticamente todas las horas Y muchas gracias En general Por todo el apoyo Que está recibiendo El canal de Youtube Lo rápido que está creciendo Estos últimos días Como que Cada Menos de 24 horas Hay 10-15 personas Nuevas suscribiéndose Una locura Y gracias también Por el apoyo Que están recibiendo Los últimos vídeos Así que No me enrollo Mucho más Vamos a dejar esto aquí Entiendo que cuando Volvamos a jugar Se va a repetir la conversación Pero no pasa nada Los cascos estos Al final Antes de irme No los he notado Del todo incómodos Puede que me tengan Que acostumbrar Y a lo mejor Me los quede Aunque el sonido No me ha gustado del todo Pero puede que me los quede Aún así Tengo el miedo De que a lo mejor Me haya gastado 70 pavos En unos cascos Que gastándome un poco más Tengo otros mejores No lo sé Pero bueno Lo dicho Muchas gracias A todo el Fucking mundo Por haber Apoyado Por haber apoyado Lo que hago En todos estos últimos días Estoy flipando Sinceramente Con Todo lo que está Recibiendo El canal de Youtube Y de visita De comentarios Y de todo Así que Lo dicho Muchas gracias a todo el mundo Y nos vemos mañana Con nuevos vídeos En Youtube Y pronto Con nuevos directos De Starfield Hogar Legacy Star Wars Y Survival Que son los juegos Que tenemos pendientes Más comenzar muy prontito Marvel's Spider-Man 1 Así que Lo dicho Nos vemos Prontito Gracias a todo el mundo Y Chau Chau Chau